¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! ¿Qué tal amigos de TV Ciudad? Muy buenas tardes, qué placer reencontrarnos desde los estudios de TV Ciudad, aquí ubicados en el ruido central de la rural del Prado, donde en minutos nada más comenzamos a vivir la tercera jornada de Genetidad. ¿Cómo anda Miguel Ángel? Pero buenas tardes, Flavio. Bien, de bien, contento de participar una vez más aquí en esta Semana Criolla, que tan lindo viene, ¿no? Con un gran día, otra vez. Hermoso día, hermosa tarde. La instalación es colmada de público. Una alegría inmensa de compartir y saludar tanta gente. Eché como una hora para llegar acá, todo el mundo saludar. Me imagino, me imagino. Amigos de afuera, gente que viene de la campaña. Esto es el Prado. Sí, además, una jornada con entrada gratis. Hoy hay muchísima gente que se ha acercado justamente acá al Prado desde muy temprano a la mañana. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es la tribuna a esta hora y estamos a unos 5 o 10 minutos para que comience la primera categoría, la categoría abasto oriental. Está prácticamente todo listo. Imágenes aéreas que hablan de lo hermoso realmente que está el enfoque que se ha hecho en estas criollas del Prado, donde está absolutamente todo en orden. La tropilla esperando su momento. Tení que hablar que los genetes 12 menos cuarto comenzaron a almorzar. Ya están realmente haciendo la digestión porque en minutos nada más vamos a comenzar. ¿Qué está haciendo Alfonsina? Me imagino que como siempre. En el rudo ya está. Ya, en el rudo. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Alfonsina? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que ustedes estén ahí prendidos junto a nosotros para comenzar esta tarde acá de sol y de mosquitos también. Hoy nos acompañan con una intensidad increíble. Los esperamos en el vivo a todos y les mando un beso a todas esas personas que nos están escribiendo de diferentes partes del país, pero también de otras partes del mundo como de Estados Unidos, Wellington, que anoche recibí un mensaje de ahí. Un beso a esa familia. Gracias, Alfonsina. Realmente muy floreada, vino muy elegante, como siempre, en el ruido central de la Rural del Prado. Vamos a tener, indudablemente, en minutos ya lo que son los puntajes en la categoría Basto Oriental. Los primeros genetes que van a salir a competir, 27 genetes uruguayos, que van a competir, indudablemente, en el ruido central. Y seguramente, esperemos que hoy tengamos alguna vuelta de honor. Una vuelta de honor hemos tenido solamente en lo que va estos dos días y este tercero en la categoría Basto Oriental. Sí, señor. La señora fue buena, ¿eh? Yo creo que hoy se van a repetir y un poquito más va a subir todavía. Claro, sí. Sobre todo Internacional en peli, en Basto Argentino, porque en Basto Oriental no tuvimos ninguna vuelta de honor. Cuando el director lo disponga, vamos a repasar entonces la tabla de posiciones en la categoría Basto Oriental, como para ir observando, ahí lo vemos. Quedó primero Litor Urquiza, el hombre de Cerro Colorado, de 33, con 8, con 25. Segundo, Benzo Tomasini, Tomás Berreta, Río Negro, 7, 25. Un hombre que había quedado primero ayer, hoy pasa a segundo lugar. Matías González, en tercer lugar, el hombre de punta de Fraile Muerto, de Cerro Largo, tiene 6, con 5. Yacinton Sacías, de Bichadero Rivera, tiene 6. Así es, y Diego Castro, el hombre de Carahuatata, Cuarembó, tiene 5,75, que comparte la tabla de posiciones con Víctor Silva, que también tiene 5,75. Víctor Hernández, tiene 5, con 5, igual que Diego Almada, 5 puntos para Franco Hernández y 5 puntos para Marcelo Medina. Entre el octavo y el primer lugar hay 3 puntos de diferencia, ¿eh? No, es diferencia, ¿no? No hay diferencia ninguna y todavía queda muchísimo. La guineteada de 4 puntos, a una vuelta de honor y ya queda casi puntero allí. Está todo listo para que comience entonces a las 2 de la tarde, falta un minuto. Para que comience la categoría vasto oriental. Ya está Dalton Delgado, como siempre, muy elegante, montado en sus buenos caballos, ¿eh? Para llevar y ordenar el ruedo central para que todo, en definitiva, se realice con total orden y que realmente sea un espectáculo este deporte nacional. Les cuento que los palenqueros en el 1, donde se van a acomodar ahora, y donde va a salir Maximiliano López, está Walter Ferreira, Fernando Arambide, Walter y también Carlos Burlando. Esos están en el palenque 1. En el 2, Walter Iturburúa, Ademir González y Alcides de Auta. En el 3, Adolfo Barbosa, Gabriel Cuitiño y Luis Huelmo. Después vamos a repasar también el personal de campo que está presente trabajando en el ruedo central, ¿eh? El primer genete que va a salir en la categoría vasto oriental, se llama Maximiliano López, es de Montevideo. Y en las 2 oportunidades cayó, tiene 0 puntos. Luego va a salir Franco Recova, el hombre de achar, en el palenque número 2. Y en el palenque número 3, Diego Almada, el hombre de arbolito de Paysandú, ¿eh? La caballada, los laureles de Luis Medina, de los pagos laureles en el departamento de San José, los 9 primeros potros. Exactamente, luego vamos a tener la mala suerte y la santiagueña en el vasto oriental. Litor Urquiza, el hombre que va primero en la categoría vasto oriental, va a salir en el cuarto lugar, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir observando entonces cómo se acomoda todo. Todo, ya los relatores, está todo pronto para que el espectáculo sea realmente como ha sido en estas dos jornadas. Espectacular, sin el trabajo justamente de la emergencia móvil, donde se destaca realmente la seguridad que tienen los jinetes a la hora de montar con un chaleco que están utilizando este año, ¿eh? Y después se está trabajando también para una próxima edición es que el sombrero que utilizan justamente los jinetes tengan por dentro una seguridad especial. Ah, qué bien está eso. Un casco, va a ser como un casco especial sin perder indudablemente lo que es el estilo y la elegancia del sombrero. Qué lindo eso, no voy a conseguir uno para mí. ¿Usted anda mucho acá abajo? Algún palo llevo en la cabeza. Se lo pone antes de entrar a casa. Antes de discutir. Antes de entrar a casa ya se pone el sombrero, me parece muy bien. Puede andar, puede andar. Y el chaleco también. Ya que está. Seguro que sí. Ya que está. No, no creo, no creo. ¿Usted no cree? No creo. Bueno. Señor, está todo listo para que empieces entonces la categoría vasto oriental. En esta tercera jornada de Jinetes, en este lunes 25 de marzo. Como quien no quiere la cosa, estamos casi casi finalizando el tercer mes del año, ¿no? Se va rápido el tiempo, ¿no? Hoy vamos a tener en el escenario Zita Rosa Maciegas, Amaya Castro, Florencia Núñez y Carlos Malo. En el escenario Amalia de la Vega vamos a tener a Benuí, Sandra Costabel, Eduardo Tío, Tigre, Monteverde y Mariana Lucía, ¿eh? Así que sí, es bueno recordar también lo que está pasando en los espectáculos. Espectáculos en la calle, en el escenario exterior, en el espacio animado, en el escenario Molina que está dedicado a payadores también. ¿Usted cuándo actúa? Creo que arranco el jueves. De jueves a domingo tengo una payada por noche. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Dónde va a estar? En el Molina. ¿En el Molina, no? Muy bien. En homenaje eterno a don Carlos Molina, uno de los grandes payadores del país. Sin duda, sin duda. Acá estamos de vacaciones en Gualeguaychú en familia, pero te sigo viendo por las redes. Y vamos arriba a TV Ciudad y a todo ese hermoso grupo, ¿eh? El saludo para Bernardito que está por allá. Gracias por los mensajes ahijados que recibimos todos los años, siempre siguiendo el trabajo que uno hace a través de la pantalla de TV Ciudad. Señores, hay mucho para contarles, hay mucho para definir hoy la tercera jornada. Se me ocurre que hoy los jinetes que van un poquito atrás, ¿eh? Se la van a salir a jugar un poquito más, ¿eh? Hay que ir sumando, hay que ir sumando, hay que ir sumando, hay que ir sumando. No dejarse estar mucho, ¿no es cierto? Exactamente. Hasta hoy o mañana todavía pueden tener una. Pero ahí está Massimiliano que tiene que salir a jugarse porque viene muy atrás, ¿no es cierto? Se viene, sí. Cayó en dos oportunidades, tiene cero puntos. El Maxi López, 34 años. Fue revelación en el 2013. Y segundo premio también. Es la décima vez que viene y tiene de profesión domador. Hombre de Maroña, ¿no? Trabaja en Maroña, sí, domador. En el hipódromo, ahí. Campana en el palenque, número uno. Bueno, salió linda, un poco apretado, pero por lo menos cumplió la monta. Ahí está contento de haber cumplido esta monta. Vamos a ver la reiteración. Suma los primeros puntos en esta semana, ¿eh? Poco movimiento en la patita, ¿eh? Pero trabajó con el poncho Pagualito lindo, lucido, que le fue pidiendo las espuelas. El hombre no movió mucho, pero por lo menos cumplió su monta. Yo calculo que un dos y medio se le puede dar. ¿Eh? Usted qué dice. No somos jurados, pero podemos ir tirando algún punto. ¿Eh? No tire los puntos que después, muchacho. Tírelo, tírelo. Tírelo, tírelo. Sacá la cuenta que uno también es jurado. ¡Eh, joder! Tengo una vista privilegiada, además. ¿Por qué vemos la reiteración? Exactamente. Nosotros vemos todo. ¿Eh? No es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Tenemos ahora a Franco Recova, el hombre de achar en el Palenque, número dos. El hombre que viene por tercera vez aquí en la Rural del Prado. Es domador el hombre de Tacuarembó, ¿eh? Se viene Franco Recova, tiene un punto y medio. Sumó este punto y medio en la primera faena del pasado 23 del sábado. Cayó en la jornada de hoy. Vamos a ver qué pasa con Franco Recova, el hombre de achar, departamento de Tacuarembó. Hasta el pensarlo me agobia, así se escapó mi novio y nunca más regresó. Buena jornada, el equipo. Te estamos mirando de San José con mi esposa Rosario, Maximiliano, mi hijo. Tropillero local, mirá vos. Cabrera es su compañera de ruta, Guzmán y mi nieto, el más lindo del mundo. Bueno, muchas gracias, Néstor Cabrera, por el saludo. Un abrazo enorme por estar siguiendo la geneteada. Y cuando quieras pedir la bola de acá, te conseguimos un caballo, ¿eh? Capaz que es para el nieto. ¿Eh, Guzmán? ¿Te animás? Bueno, un abrazo grande a esa linda familia del departamento de San José, ¿eh? Ayer saliendo del Prado me encontré con Numa Moraes. Ah, mirá a mi numita. Y nos está mirando siempre, dice que siempre está prendido a TV Ciudad. ¿Anda con la guitarra por acá, no? Eh, creo que sí que tiene actuación en el Correr de la Semana. Venía a mirar en la noche a Washington y Cristina, nos decían, estaban por ahí. Y bueno, y diciéndonos que estaba pegado a TV Ciudad durante la tarde. ¿Usted se queda en la noche por acá, no? Momentito nomás, nada más. ¿Sí, estás seguro? Sí, 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 sí. Me voy a preguntar a María. ¿Tengo que ir a cocinar? Ah, es cierto. Me pasa todo. Me creo que se levantaba como a las 5 de la mañana a cocinar. A las 5, a las 6, no. ¿Usted churraquea, es lo que churraquea temprano, no? Temprano, sí, temprano. Muy bien. Buenas proteínas para arrancar el día, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí está. Si nos podamos, este, que comiendo mucho de mañana o da para tirar el día así, sin probar bocado. Sí, sí, uno hace lo mismo, que se tranquile con una a las 5 de la mañana, ya está despierto, para churraquear una buena proteína, ¿eh? Para venir, este... De acuerdo a los tiempos que Ginette había que comer poquito, ¿no? Hay que comer poquito, ¿no? Sí, claro. Peligroso, los nervios, todo. Y esto viene a ser lo mismo. Tiene que estar con todas las luces prendidas, ¿no? Franco Ricoba no ha salido, ¿eh? Así que seguramente se va a demorar un poquito esta monta. Se viene Diego Almada, el hombre de arbolito de Paisandú, ahora en el palenque número 3. Se viene Diego Almada. Sale el otro caballo, se va a escapar, ¿no? Vas esto, comparte la posición con Víctor Hernández. ¡Uh! Mirá, mirá. Perdió el poncho, qué lástima, ¿eh? Bueno, la gente entusiasmada aplaudiendo, ¿eh? Bueno, fue espectacular. Espectáculo dio sin duda, ¿eh? Sí, espectáculo es todo. Hasta eso es espectáculo, ¿eh? Ahí vemos la reiteración. Vamos a ver qué criterio tienen los jurados. Al perder el poncho ya queda con la monta perdida. Mi manera de ver por lo menos era antes así. Vemos qué pasa. Lindo, por supuesto. El hombre tenía la posibilidad de sacar una buena jineteada, de no haber sufrido ese accidente, ¿no? Porque prácticamente fue un accidente, le caí el potro. Ahí vemos la monta de Diego Almada. Vamos a ver si... Bueno, vamos ya al uno. Hay que tener en cuenta que no salió Franco Recova. Se viene el hombre que va primero en la categoría vasto oriental. Se llama Lito Arurgiza. Miren qué jineteador. Miren qué jineteador. Ay, me lo baja. Qué lástima, qué. Le había tocado a Potro de mantenerse en el Namo del Caballo. 8 con 25, Lito Arurgiza. Qué lástima. Qué bárbaro. Hay que felicitar a Medellín, el tropellero. Miren que han metido puntos, ¿eh? A Laurel y a Luis Medellín de San José. Mirá vos, Néstor. Tenés una tropeilla de ahí de San José. Qué salida tremenda, ¿eh? Qué salida tremenda, barbaridad. Cómo se chicotean la rienda. Mirá cómo trabaja el hombre con el poncho. No puede mover mucho los fierros porque lo lleva a Garriadón y allí me lo va a bajar. Qué bárbaro. Espectáculo, hermano. Muy bueno. Y se destaca, reitero, la imagen de los chalecos que este año se ha instrumentado para seguridad de los jinetes. Realmente una notable iniciativa. Bueno, Lito Arurgiza, 8 a 25, queda con esos puntos. Y va primero. Vamos a ver qué pasa con el resto. Se viene Guillermo David en el palenque número 2. El hombre de tres esquinas, departamento de Colonia. Tiene 4 con 5. Un saludo grande, entonces, para Luis Santana. Nos pago destinidad. Gracias, Luis, por el saludo. Pampa García, en Estancia Los Cerros, en Villa Vieja, Florida. Jorge Ventancor, compañero de radio allá en Radio Centro de Cardona. Un abrazo grande. Jorge, ayer recibí tu mensaje. Bueno, nos vamos a encontrar el domingo, si Dios quiere, allí en la Lata Vieja, por aquella zona. El domingo 7. Se viene Guillermo David. Cayó en la primera jornada de jineteadas. 4 con 5. Ayer estuvo muy cerca de la vuelta. Vamos a ver cómo ha andado bien. Barbaridad de poca. Mirá qué linda, mirá qué linda. Esta es buena también. Esta es buena también. Notable viene, poniéndole con alma y vida. Qué linda. Qué linda. Limpita, eh. Limpita y a festejar, eh. A festejar, eh. Yo quiero preparar la garganta tempranito hoy, eh. Vamos a ver. La reiteración, pero, eh, brillante, brillante. Guillermo David, tres esquinas. Mire qué foto. Tremendo, tremendo. Tremendo. Fue agarrando con los fierros siempre, eh. Esta, a mi entender, merece la vuelta. No sé qué piensan los jurados, pero a mi entender, merece vuelta. Bueno, para Franco Hernández. Vengo con Diego Castro, el hombre de Caraguatata. Vamos a ver, ¿qué pasa? Sigue deliberando el jurado, está deliberando. Vamos, Diego, va. Todo pronto, señores. Poncho Colorado en su mano derecha. Allí va a salir. Carlos Casas, Emilio Raskin, Chelsea Sol Machado, eh. Y Miguel Vigliante, son los jurados, justamente, de jinetes, eh. Diego Castro viene ahora. Y la sexta monta en la categoría Basto Oriental. Va quinto, que tiene 5'75, el hombre de Caraguatata. Departamento de Tacuarembó. Otra, otra. Otra, otra, tremenda también, eh. Qué linda, qué linda, qué linda. Qué linda, qué linda. Nos estamos quedando con ganas. Mire qué salido. Mire qué, tremendo, tremendo. ¡Ay, vuelta de honor en el Prado! Usted la pidió, Miguel Ángel. Y yo se la quité. ¡Ay, vuelta de honor en el Prado! Tremenda, tremenda. Tremenda. Le gustaba, le gustaba, le gustaba, le gustaba, le gustaba. Y la otra anterior también me gustaba. Se llama Diego Castro, el hombre de Caraguatá, departamento de Tacuarembó. 5'75, hizo 2'5 en la primera faena, 3'25 ayer y dio vuelta de honor en el día de hoy. Los que lo dejan las primeras posiciones a Diego Castro, vuelta de honor, la primera en la categoría Abasto Oriental. Se viene Anecio Furtado. Linda también, ¿eh? Linda también, las recortidas bárbaras, en la chaleca. Vamos a ver la reiteración. Suma los primeros puntos, Anecio. Anecio. Seguimos también con la tropilla de Laureles, de Luis Medina, del departamento de San José. Vienen chorreando puntos los laureles. Vean qué lindo posto también, ¿eh? No le movió mucho los fierros, muchachos, seguro. Viene medio achicado, seguramente, pero viene el jinete este paisano. Linda, Monta, vean cómo le tira con el ponchito ahí, le pone los fierritos allí mismo donde le duele. Es linda esta también, no le van a dar vueltas, seguro, pero bueno. Se viene un hombre de pan de azúcar en el departamento de Maldonado. Se llama Franco Hernández. Cinco puntos. Le dejo unas décimas para que usted lo cuente. Diego Castro, la bandera que lleva con mucho orgullo. Representa el pago suyo y la tradición. Campera. Hoy lo saluda, Olivera, el lomo de ese tordillo. Anda buscando en el trillo el aplauso que le da el hombre de la ciudad. Siempre respetuoso y sencillo. Andó muy bien realmente en la fiesta del mate. Salió primero. Treinta años tiene el hombre de Caraguatá. Es la octava vez que viene y se dedica a una empresa de aserradero. Ahí trabaja este hombre que dio la vuelta, honor. El hombre de Caraguatá. Bueno, ahí está muy forestado en esa zona. Sí, la verdad que... Así que seguramente el hombre trabaja en una aserradera ahí en la vuelta. Vuelta de honor lo deja posicionado. Hermosa realmente, vestidas nuevamente. La verdad que la chica de la vuelta de honor, como siempre... Franco Hernández. Sí, señor. Franco Hernández. Cinco puntos el hombre de Paz de Azúcar. Hoy cayó. Tremendo porto también. Tremendo porto también. Mira que salía también. Como se revolean en la rienda y pican en el piso. Se levantan y el hombre viene trabajando con todo. Pero bueno, lo desacomodé y me lo baja por allí nomás. La caballada de Medina, en realidad, que ha metido puntos este año. Que va a ser difícil para que lo ganen, ¿eh? No sé cómo van en los puntajes, pero... Se viene el último potro de la tropilla. Los laureles de Luis Medina, departamento de San José. Esquinete que va a montar un potro, un bagual de esa tropilla. Se llama Adrián Avelino. Es de Cardona, departamento de Soriano. Tiene uno con setenta y cinco. Tenemos en la edición sesenta y dos de la revancha del Prado allí en Cardona. Todos, como decía el Tata en piel. Todos, todos, todos a Cardona. Sí, los laureles va primero, ¿no? Tiene cincuenta con cinco. Y ahí pegadito, a medio punto, todos los gauchos del Batoví. De Ferrey de Mendes. Es peleada, ¿eh? Y cincuenta también tiene los diablos de Meireles y Martínez. Está a medio punto, ¿eh? Entre el tercero y el primero hay medio punto de tropilla. Y aquí tiene que haber hecho por lo menos como veintisiete puntos. Un promedio de tres puntos por potro, por lo menos. Se viene Adrián Avelino. Treinta y dos años tiene este jinete de Cardona. Es la tercera vez que viene aquí a La Rural y su profesión es alambrador. Un saludo grande a Wildo Soria allá en Los Pagos de Cardona, viejo jinete del Prado también. Y ayer me mandaba mensaje, está mirando. Abrazo grande, Wildo, a vos y tu familia. El detalle de los chalecos, mirá, ahí están los chalecos, ¿eh? Que se instrumentaron por primera vez aquí, ¿eh? ¿Cómo andás, Bati? Ahora te saludo. Bueno, suma algún pontito, pero poca cosa, ¿eh? Sí, este caballo fue el que me dio menos, ¿no es cierto? Sí. El último potro de los laureles. De los laureles, ¿eh? Vemos la salida. Si bien salió lindo, se quedó medio por allí, pero livianón, livianón. El muchacho lo fue agarrando, poniéndole, sacándole corcobo con las espolitas, unas sentadas allí. Trabaja el muchacho, moviendo la patita, pero el animal es livianón. Consejo. El saludo para el Bati, un amigo de tantos años. Está con la esposa Blanca, que nos desea una buena transmisión. Muchas gracias. Es como siempre un fuerte abrazo. ¿Nos vemos en Defensor esta noche, Bati, o no? ¿Vos qué decís? Sí. Llego con un saludo a Marcos Estelar, del carnicero de los Pagos de Rocha. Un abrazo grande, Marcos. Nos debemos un asado. En cualquier momento vamos a llegar por allá. Sí, el que está haciendo un asado ahora, me dijo el hermano, es Nelson. Allá por el buceo. Dice que nos está esperando, Nelson. Arriba las criollas. Dice, ahora que me jubilé, ya no voy, ya no viene. Un hombre que estuvo en la intendencia muchos años. Abrazo grande y éxitos. Pero ahora se dedicó a hacer un asado. Nelson, esta noche dejá algo en la parrilla. Que no se lo coma a José Luis, que esta noche vamos por ahí a comer. Vamos con mi amigo Miguel Ángel. Así que andá preparando y afilando el cuchillo. Señores, un saludo grande, Nelson. Se viene ahora la tropilla de la mala suerte de Paulino Melo, el hombre de Soriano. Bueno, vamos a ver cómo viene esta tropilla de la mala suerte. Vamos a ver. La mala suerte tiene 42 y medio. Tampoco está tan lejos. Mirá, mirá qué linda. Como viene Cristian Borges, el hombre de la calera de Rivera. Sí, señor. La lleva poderosa, de mucha fuerza. No es lucida. La sensación de que están pesados los animales estos, ¿no? Mucha grasa. De mucho tiempo descansado, tal vez. Pero tremenda. En los reboleos, el hombre anduvo haciendo su jineteada. No le sobró mucho tampoco, ¿eh? Vean usted cómo lo desacomodó un poco. Le volvió al recao. Pero lo llevaba acá arriba. ¿Dónde está, amigo? Vamos al contacto con Alfonsina. Y si Alfonsina está con alguien, es con un hombre que dio la Vuelta de Honor, Alfonsina. Estoy acá con el hombre de la primera Vuelta de Honor del día. Qué felicidad, Diego, tenerte acá. Cuénteme usted qué siente de esa primera Vuelta de Honor que está dando. Sí, contento. Por suerte, sacamos una vuelta hoy. Que cuando te dijeron el potro que te tocaba montar, ¿ya lo conocías? ¿Ya sabías que era bueno? Sí, lo conocía, sí. Lo conocía. ¿Se había tocado en otra oportunidad? No, no, pero lo conocía, sí. ¿Qué sentiste de montarlo ahí? Sí, acá para nosotros es lo más grande que hay. Dar una Vuelta de Honor hoy con las tribunas colmadas, no tiene precio. ¿A quién le vamos a dedicar esta vuelta? En primer lugar a toda mi familia y a la más chiquita, la familia que viene en camino. ¡Me muero de amor! ¿Cuándo nace? En julio. ¿En julio? Sí. Bueno, le mandamos un beso a toda la familia y yo le voy a dar el abrazo de la Vuelta de Honor. Venga para acá. El abrazo de Alfonsina Maldonado es un clásico ya. La reina en el ruedo, abrazando a los jinetes. Ese abrazo que seguramente la familia le quiere dar a la distancia o que le da la distancia lo transmite a través de Alfonsina Maldonado. Muy lindo este momento que se vive indudablemente en el ruedo. Se viene el palenque número 2, Víctor Silva. El hombre de la coronilla de Rocha tiene 5'75. Ubicado en quinto lugar, compartiendo posición. ...el pico blanco, se dio señores, es carvaldo en el campo, es con fuerza el colorado. Se le viene arriba, lo tantean la rienda el paisano. Tanta de campeñado, tiene cálpana, Víctor Silva. Otra linda monta también, pero por supuesto, pesados los animales. Es increíble, mucha grasa, da agilidad, pierde agilidad. Ahí salió con una fuerza tremenda. El hombre saca el poncho, trabaja con el poncho. Vienen tremendos los tiros que le hace, pero al final se apaga un poco. Entra a quedarse un poco la llevo. Es difícil soportar esos tiros con la fuerza que tiene en el lomo el animal, pero después entra como a quedarse, ¿no es cierto? Entra como a quedarse y la lentitud apaga la jineteada. Si fueran ángiles, daban mucho más brillo a la jineteada. Nos envía fotos de boñetos recién cultivados, mira lo que es esto. ¿Sabes quién? Se saca ahora en... Hipólito Pelufo, le mando. Oh, Hipólito. Comen unos boñetos allá. Está rico, ¿eh? De campeón del Prado a Chacrero, dice. Pero sí. De los de antes, ¿no? Atracción a sangre, dice. Un saludo a Bobi Aleano, que siempre está atento a estos mensajes, ¿eh? Decían antiguamente que los boñetos se sacan el viernes santo. Entonces no se pudre después. ¿Mirá? Tienen sus secretos. La Semana Santa también. Bueno, capaz que fue ayer domingo de rama. Sí, puede ser, ¿no? Ahí está en la Semana Santa. Pero es la Semana Santa y sobre todo el viernes. Palenque, número tres. Marcelo Medina, el hombre de carreta quemada. San José. Ahí salió una yegua ligera, ¿eh? Ágil. Tiene más brillo la jineteada. Marcelo Medina anduvo bien. La verdad, ¿eh? Sí, cortó por derecho. No fue una jineteada de gran nivel, vamos a decir. Pero el hombre es campero. Y bueno, hay vuelta, hay vuelta, hay vuelta. Hay vuelta de honor en el Prado. Para Marcelo Medina. Sí, señor. El hombre de carreta quemada, San José. Néstor Cabrera, mirá, un hombre de ahí, de la zona. Qué lindo, qué lindo esa parte. Tiene buenos jinete y buenas trupillas, San José. Marcelo Medina, el hombre de carreta quemada de San José. Sumó dos puntos el sábado, hizo tres ayer y dio la vuelta en el día de hoy. Está superando los diez puntos, indudablemente, con esta monta. ¿Usted conoce al Lobo? Se prepara José Marinho, el hombre de Godoy, la Valleja, que tiene cuatro puntos. Y luego viene Enzo Tomasini y Ramiro Martiniena. Se viene José Marinho, el hombre de Godoy, está todo listo, hay campana. Salí, Pachupo. Sí, señor, aquí tenemos a José Marinho, el hombre de Godoy, la Valleja con su viejo estilo. Vamos, Godoy, vamos, un poquito más. Era José Luis Marinho. El regular Roma no rindió mucho el voto y el hombre tampoco. Llegó mucho con los fierros, ahí va la vuelta de honor. Marcelo Medina. Ese es Marcelo Medina, el hijo de San José, el que le puso la fe y honda fibra campesina. El galope se avecina con la bandera oriental, festejarlo por igual en esta rural del Prado, donde la vuelta ha ganado jineteándose Bagual. Muy bueno, muy bueno. Pintando cada vuelta de honor, Miguel Ángel. A veces me marido, el payador se me entrevera. Eso es mucho, yo. Saludos grandes a Carlos Jerez en Cardona. Juan José Porto, allá en Río Branco, muchacho que me conoció cuando yo andaba de Acaballo, allá por la zona de Cañada, está santo. Mariana y Sergio Peña, ciudad en Vergara, también en aquella zona. Un abrazo grande para ellos. Hugo Padrón, en Zunino, Cufré, por aquella zona. Luis Orrego, en Saladillo, viejo jinete del Prado y de Entre Ríos. Luis Orrego, uno de los grandes, entrerrianos, jinete. Está en Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Un saludo grande, Luis. Un saludo a la gente linda de San. Mariana Rosa, en Sausa, Canelones. Alessander Suárez, en Paraná, Entre Ríos, que me mandó un mensaje. Está el hombre preocupado por la historia de los jinetes y demás. Después vamos a conversar, después que pase todo esto. Y a Don Abel, allá estoy. Sí, allá estoy, sí, señor. Vasco Viejo. Si alguien le informa que en YouTube se ve, ¿no es cierto? Seguro. Quiere saber dónde se ve TV Ciudad, en Buenos Aires. Pero se ve allá. Julio Mariano, si estás mirando, avísale a una vez que lo busque por ahí donde vos lo mirás que lo va a encontrar. Y si no, que suba la antena de la casa. Ah, también. También, sí, señor. Él vive en Lobo, en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Capaz que está acercón, ¿no? Ahí nomás. Sí. Cantalicio de la Sobrera, en Capilla del Sauce, también. Un saludo grande, Cantalicio. Y los amigos de Barros Blancos. Mi hijo Osiris, en Colonia del Sacramento. Un abrazo grande para todos. Mi nieto. Están por allá. Después, en un día de estos, vamos a tomar unos amargos por allá, por la Colonia del Sacramento. Un abrazo grande a la familia. Y si no, así es como Miguel Ángel. Prendé la laptop y me da la jineteada. Enzo Tomasini va segundo, ¿eh? Es linda. Vamos, Tomasini. Ah, se revolvía. No, quedó bien puesto, quedó bien puesto, quedó bien puesto. Pero el público es fervoroso, ¿eh? Vemos la reiteración. Linda nota, ¿eh? Linda nota esta también, ¿eh? Vea qué salida, Bárbara, de cabeza torcida. Se queda allí medio atreverado, pero empieza a salir el hombre y le da la rienda. Lo trabaja con el poncho, ¿eh? Se revolea en la rienda, trabaja con el ponchito. Le pone los jorritos allí cortitos, pero donde le duele, le está a patearlo ahora. Y se le viene al piso. Qué lástima. En la media vuelta, si hubiera seguido, era pa' vuelta también. Enzo Tomasini dio la primera vuelta a honor del Prado. El pasado sábado, el día 23, en la categoría Basta Oriental, hizo 2,25 ayer. Tiene 7,25. Hoy suma algún punto más, ¿eh? Ahí está el jurado deliberando la actuación, entonces, la performance de Enzo Tomasini, el hombre de Colonia, Tomás Berreta, de Freventos, en Río Negro. En el departamento de Río Negro. Sí, señor. Saludo grande al indio Tacuaventa, Cuarembó, también dice que se estaba acordando cuando el Toto Rivero me hacía el nombre de la calle. Bueno, y Emilio Méndez en 33 también, que preguntaba por todo esto que estamos detallando. Y bueno, ahí está. Un saludo grande, Emilio. Este es Ramiro Martiniena, el hombre de punta del South, departamento de Flores, Palenque número 3. El pico le pide la rienda y se le da, jugando toda su veteranía al jinete de Flores. Allí tratan de dominarle la cabeza. Es difícil el pico, pero él y acabó de Martiniena. Si bien medio se fue apagando en Che Cortavo ahí, está con una linda monta esta también. Hay que sumar, muchachos. 3.75 tenía este jinete y ahora va a sumar algún puntito más. El asunto es que salen con todo porque los apretan mismo en la rienda. Aquí un bagual bien jineteado, bien sentadito, trabajando con el ponche y las espuelas. Difícil arriba, los quites de paleta tremendos, medio lo desacomodado, ¿no? Venga, agarra con la espuela y gana el hombre, ¿eh? Hay vuelta, hay vuelta. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí. Hay vuelta de honor en el Prado. Hay vuelta de honor. ¿Y con quién estás, Alfonsina? Hay vuelta de honor. Estoy acá con Marcelo, que lleva 19 años viniendo acá al Prado. ¿Qué sentís con tanta experiencia de estar acá hoy en esta vuelta de honor? No, digo, confianza, un poco más de confianza que antes, pero son muchos años, pero por suerte es bien. Contanos, ¿a quién le vas a dedicar esta vuelta y algo más que quieras decir? A toda mi familia y que me conoce, mi pago a San José, a los vecinos de donde trabajo allá y a un grupo del Pichaje, que son mulotes amigos. Siempre me dicen que de vuelta tengo que dedicársela ahí, vamos. Vamos a mandarles un beso ahí a toda esa gente. Saludos para todos. Si no, después te van a agarrar, imagínate. Sí, que siempre están atentos a la jugada. Muchísimas gracias. Es una alegría de verdad verlos acá, tenerlos acá y compartir el abrazo de la vuelta. El abrazo de la vuelta de honor de Alfonsina Maldonado. Hubo otra vuelta, ¿no? La de González. Sí. Y esta puede ser otra, ¿eh? Mire cómo se queda la vuelta. No, la de Ramiro Martín, a este Leonardo González. Ah, González es este. Este González. Martín, a tenés razón. Ahí está. Esta es buena también, ¿eh? Qué bárbaro cómo le da la rienda al hombre. Un encampero, ¿eh? No estaba. No había ligado postro, cero puntos tenía. Hoy está sumando Leonardo González. Ahí está la vuelta de Ramiro Martín, el hombre de Punta del Sauce, de Flores. Punta del Sauce, presente Ramiro Martín, que anda jugando y en sus venas llega la sangre oriental. El saludo fraternal de toda la tarde plena. El Ramiro Martín, con 37 años, aquí fue segundo el año pasado en esta categoría. El hombre que hace 14 años que viene y encargado rural, ¿eh? Ahí lo vemos en la vuelta de honor, con su hijo seguramente, celebrando lo que es este momento tan, tan especial para cada uno de los jinetes. Tres vueltas de honor en la categoría Basta Oriental. Nos quedamos con ganas con Leonardo González, fue espectacular también. Seguimos con la tropilla de la mala suerte, Paulino Melo. Ahora viene Michael Saxon, Michael Silveira, el hombre de Paysandú, que también no ha ligado potro, cayó en dos oportunidades. Y eso tiene por la vida, escrito en varios renglones, que en nuestra tierra orientala, en forma novia y gentil. Y bien, nos quedamos escuchando la guitarra de los payadores, Luisito Cabrera, joven valor del arte payadorín, de las tierras de Rivera, de Minas de Corrales. Un payador ya, vamos a decir, añejo, con tanta trayectoria, amigo de toda la vida, Belfín Concesión. Acá en el escenario donde estamos nosotros, de esta manera, señores, le volcamos nuestros sentimientos, criollos y patriotas, a los muchachos que se juegan el pellejo en el lomo de los potros, que son los jinetes. Allí lo tenemos, sí, señores, a Michel Silveira, el hombre de las tierras de Leandro Gómez, del heroico Paysandú. Vamos, paisano, vamos. Se va en cualquier momento, nada más, sacando el poncho de la cintura. Estos hombres de manos encalladas, estos hombres de vergüenzas en la cara, que vienen a jugarse por ellos y por el público. Imágenes caerias para observar justamente la salida de Michael Silveira. Buen, otra linda monta. Vamos a ver la reiteración. Ágil el animal. Vemos la reiteración. Qué lindo como agarran los muchachos con los fierros y se enojan, mismo en la salida del palo. Allí, miren qué lindo. Se le queda, miren, luego estas se le chicotean la rienda, el hombre le tira con el poncho en la punta de los hijos. Notable, eh. Linda, monta bien sentado siempre, muchacho. Le pone los fierros y lo ataja con los fierros y la rienda también no lo deja cortar hacia adelante porque es blandón en la boca y el hombre lo va trabajando con la rienda siempre. Tanto se las recoge como se las da. Qué lindo, ¿verdad? Exactamente. 28 años tiene este jinete, el hombre que viene por tercer año consecutivo y trabaja en caminería vial. Se viene Abilio Antunes, es el último potro de la mala suerte de Paulino Melo, departamento de Soriano, eh. Abilio Antunes, tiene 3,5, el hombre de Cerro Pelado, departamento de Rivero. Cerro Pelado, departamento de Rivero. Vamos, Tato, vamos, con un poncho, como dice Cacho, gastado de estas patriadas. Vamos a ver qué pasa. Allí trata de medir las riendas. Trata de quedar con la medida exacta entre las palmas de las manos. El Tato Antunes, 38 años. Hace 13 años que viene acá y ha sido tres veces campeón del Prado, eh. Uno de los más conocidos, eh. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. El Tato Antunes, señores, con el ponchito bien arriba, picando la pata al animal, pero cargan la rienda y menos tiene más. Y se nos cae. Vamos a levantarlo con el aplauso. Ya los años van pasando, ¿no? El hombre bien de a caballo. Desecho seguramente las rodillas ya no le dan más. Vamos a ver la reiteración. Salió fuerte el oscuro, tremendo. Le da y le da, tira con el poncho, trabaja con elegancia. El hombre le mueve los garritos así, pero lo va gastando, lo va gastando el poncho. Le va ganando a fuerza, ¿no? Lo desacomodo y lo baja. Ahí vamos la reiteración entonces del último potro de la mala suerte, Paulino Melo. Ahora vamos con Alfonsina. Muchachos, acá estoy con Ramiro, que él se queda con la mirada perdida. Yo creo que no sabe ni lo que le está pasando, pero yo que lo tengo al lado siento su emoción. Y eso que uno muchas veces no puede digerir con palabras. No sé qué me querés decir, Ramiro, pero bueno. Ya tu mirada y estar acá con vos y sentirte así ya lo hice todo. Bueno, por suerte pudimos mover de nuevo este año. El primer día no anduvimos muy bien, pero bueno, ayer asumamos buenazo y hoy, por suerte, se dio una vuelta, que es lo que uno viene a buscar, ¿no? Hay que seguir para adelante. La semana es larga todavía y hay que seguir luchando. Lo veía emocionado y supongo que esto también a uno le levanta la autoestima y uno sabe el trabajo que hay que pasar para dar esa vuelta a honor. Sí, digo, la verdad que esto es un aliento que hay veces que pienso tenés que dejar, Ramiro, estás medio viejo, pero con estas cosas así es que uno va a seguir para adelante nomás y buscando siempre. ¿A quién le vamos a dedicar esa vuelta? Y bueno, hay mucha gente que me está acompañando y que me está ayudando y gente que quedó allá. Bueno, Santiago, que está en la estancia, que fue el que quedó él ocupando mi lugar. Para mis viejos, mis suegros, y bueno, y a la flaca y a los gurises míos que están siempre en las buenas y en las malas, están siempre. Y bueno, eso es lo que te motiva a venir acá y a pasar una buena semana y a lucharla, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Y yo voy a proceder con mi abrazo de la vuelta de honor, que lo hago en representación de todos ustedes. Bueno, ahí veíamos a Matías González también, el hombre de punta de Fraile Muerto, de Cerro Largo, 6'5". No le dio mucho el potro, ¿no?, por lo que vimos, ¿no? Un accidente y me parece que se quedó, pobrecito. ...aciendo el palito número 2, trabajando con reservados de la marca de Carlos Alba. La Sociedad de Criadores de Caballos de Gineteadas del Uruguay entrega al mejor potro de la Semana Criolla 2024 entre todos sus socios, 20.000 pesos. Se viene el palenque número 2, Hamilton de Los Santos. Estamos observando el hombre de Sarandía, la Pérez, del departamento de Salto. Hamilton, que viene por primera vez aquí también a La Rural. 33 años tiene este jinete, es domador. La caballada de la santiagueña de Carlos Alba, ¿no? Arranca justamente, arrancó recién con Matías González, la santiagueña de Carlos Alba del departamento de La Valleja. Imágenes desde arriba para absolutamente tener todos los detalles de lo que es este trabajo, ¿no? Presidente, la obra no presta, Carlos Ramos. No, si en Machagao yo no vio jugar, ¿eh? Yo no he estrenado la mía todavía porque es para comer carne justamente. Y bueno, la tengo así. Era medio como tomarnos el pelo. Pero bueno, la intención tuve opuesta. Ahora, ahora, el 12 lo vamos a estrenar en Valentina. Ah, no va, Carlín. El 12. Muy bien, estamos en el palenque número 2. Amo Hamilton, ¿eh? Amo Hamilton, usted se está de bien. Unos hombres viviendo a caballo. Queda la monta de Hamilton, de Los Santos, de Marcos Dennis, de Gilberto Burgos, de Próspero de la Juaga, de Yacinton Sacías, de Adán Antunes, de Víctor Hernández y de Víctor Segura. Y seguramente vamos a tener la de Franco Recova, que no la vimos, que fue el jinete que iba a salir en segundo lugar en esta categoría de jineteadas en esta jornada, en esta tercera jornada, este lunes 25 de marzo. Hermosa tarde, tribuna llena y es lunes. Repleto, repleto, repleto. Imagínense lo que va a ser el resto de la semana. Oh, qué bueno. Y cuando yo empiece a payar, ni se sabe. Ni le cuento, ni le cuento. La gente viene en camiones. Bueno, vamos a pedir que no vendan más entrados. Que me den un excedente, yo vendo igual. No hay problema. Es el cariño. No, le tira con el pulchito. A la punta lo sí. Se le corrió el culero, oye. Se le agrandaron las riendas al paisano de los santos. Pero no le caen sin palco el medio, la comienda. Se le agrandaron las riendas al paisano de los santos. Se le agrandaron las riendas al paisano de los santos. Ayuda a que pique pa' delante. Linda monta también. Un poco le quitó la rienda, le fue sacándolo. Pero pierde la rienda y pierde la estabilidad. Se viene Marcos Dennis, el hombre del pueblo Den Maldonado. Que no ha tenido suerte en la semana. Cayó en dos oportunidades. Gilberto Burgos, también corre con la misma suerte. El hombre Villa Soriano. Se viene a ver, se suma los primeros puntos. Marcos Dennis, el hombre del pueblo Den. Palenque, número tres. ¡Oh, barbaridad! Bueno, linda monta. Linda monta, Marcos Dennis. Y sacándose la bronca, che. Esa es, jugó el buenísimo. La verdad, ¿eh? Vamos a ver la reinteresación. Mira que salía tremendo. Se le vino, se le vino. Salió bien estribado, bien puesto igual, ¿eh? Ahí, entró a jugarse. Qué lindo. Bueno, no me gustó, ¿eh? Se le vino, se le vino, se le vino, se le vino, se le vino a otro. Al palenque número tres, para Jassington, sacía... ¡Me voy! Al palenque número uno. Yo no gastaba la campana, seguramente. Se viene Gilberto Burgos, el hombre de Villa Soriano, que tiene cero puntos. Palenque número uno, se prepara Olascuaga, Sacías, Antunes, Hernández y Segura. Palenque número uno, se levanta, que tiene un hijo mi amigo que es payador y que canta y que bonita es la vida, don Raúl pues sí señor, cuando la vida le entrega del regalo a un payador. Raúl de Lozán, de mi tierra sanducera, payador, nos conocimos allá. Seguimos con la tropicia de la santiagueña y campana. Bien señores, nos vamos, con Gilberto Burgos se va, el hombre de Villa Soriano, todo pronto, todo pronto, vamos Gilberto, vamos. Conchito Tamplau, en su mano derecha señores, se las prendió el pico corto para adelante. Es que la santiagueña lo viene floreando en el pocho, es corto, sos florito al de la aire. Vamos y vamos. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. Veamos la reiteración, a ver qué pasó, pero anduvo bien, creo que anduvo bien el muchacho. Encontraron ahí, no salió tan lucida como suelen salir los otros, pero salió en todo el gobierno allí. Allí va poderosa también, se le reniega un poco en la rienda, la trabaja el muchacho con la rienda. La va llaveando, la va campeando con el poncho, le mueve los ferritos por allí. Los chicotazos bárbaros en la rienda, el muchacho le dio, la riendó en la medida exacta y nunca le quitó la rienda, simplemente le fue dando la mano. Muy linda monta, la verdad, me quedé con ganas. Tropilla de la Valleja, desde esos cerros minuanos, es la historia, mi paisano, que en el bronce se refleja. Y que la historia los deja, es claro mi camarada. Soñando en otras patriadas, de aramís, de caballero, de aquellos bardos, camperos, que andaban en las payadas. De Carlitos, de Carlitos, que es la unterra, el que cantaba también. Ese que puso un va y ven, el pensamiento no erra. Desde el monte hasta la sierra, el tiempo que ya lo sabe. Y de verdad como un ave, levanta por él y se va. Se viene Emiliano Olacuaga, el parenque número 2, el hombre de Villa Encina, departamento de Tacuarembó. Se prepara, ya se entonces hacía de Bichadero Rivera, Adán Antunes de Villa Indar, Víctor Hernández de Valentín y Víctor Segura de Cerro Travieso. El payador de la tierra de Tacuarembó, así que 18 y 19 de mayo vamos a estar por ahí. Pero vamos a estar con Luis Cabrera, el 5 de mayo vamos a estar en Piedrasol. Esa fiesta para ahí anda Liguito Almada, que es integrante de la comisión, que pueden hablar con él. Emiliano Olacuaga, es la cuarta, cuarta año que viene. Espión rural, el hombre de 32 años. Espión rural, el espectáculo de jirenteada, encuentro de tropillas entabladas. Ahí vamos a estar con Ramello, vamos a estar con Membriano. Así que nos vamos a encontrar en dos apensales de jirenteada. La tiene campana, vamos y vamos. 2,5. Está medio centro los muchachos, están medio centro, ¿eh? 2,5. Ahora sí. Vamos y vamos. Ay, mi lindo. Qué lindo. Se va a quedar en la huella. Ay, mi lindo. Ay, mi lindo. Se le ocurrió la rienda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver la reiteración. Se puede ver qué le pasó. Mira qué lindo ha salido. Era grande. No alcanzo a ver si llegó a pegarle en la frente o algo así. Se cayó en una forma rara, como que perdió la rienda y se vino. Se viene Shazington, se hacía. Tiene seis puntos. Está en los primeros lugares. Es el hombre de Bichadero Rivera. Se viene ahora Shazías. Un abrazo grande. El octavo de la canta para ir. Cocineros. Dicen que está. Yo no he ido todavía ahí donde está cocinando. El bolacha Shazías. Tiene 32 años. El hombre de Bichadero fue en el 17 y en el 22 campeón. Es bien campeón este país. Ahí viene bien puesto. Con elegancia moviendo los bolitos. Qué lindo. Pone la espuelita sin mover la rodilla. Arrodillando el rescabo. Eso es lo importante. Vamos a ver la reiteración. Veterano que conoce todas estas cosas. Ves que salía tremenda. Amagó a volcarse. Quedó allí. Cuando salió empezó a moverle las patitas. Tirándole con el poncho. Con elegancia. Qué espectáculo. Esto es espectáculo todo. El pelaje. El animal. La furia de Corcoviar. El hombre que viene bien puesto. Notable. Notable. También se hacía. Palenque número uno para Adán Antunes, el hombre de Villa Indar. Adán Antunes, el hombre de Rivera. 27 años. Tercer año que viene. Espión rural. Vamos a ver cómo anda este hombre. De Villa Indar. Se prepara Víctor Hernández. Y Víctor Segura. Otro cabrón. Ya salió. Y entran los apadrinadores. Qué lindo el público. Está un apretón barro también. Tremendo. Pedro cumplió la monta. Se falta el chaleco, muchachos. Sí, pero ahí no le cabía. El chaleco no daba porque le apretó de bollón todo. La cintura, la escadera, el problema. Venía bien puesto. Hombre, bien campero. Con elegancia, mostrando el pecho, trabajando con el poncho. Dándole la riendita y se le viene, hermano. Vio cómo la apretó. La apretó con las cruces. Golpes feos. Salió caminando, muchachos, de todas formas, ¿no? Pero, no sé. Animal que pesa 400 kilos. Son de 12, 13 y 14 de abril. Estamos en una edición más del Valentín Aparejo. Se viene Víctor Hernández. El hombre de Valentín. Y después queda la monta de Víctor Segura. En la categoría más oriental, donde se han registrado tres vueltas de honor, ¿eh? La de Diego Castro, la de Marcelo Medina, la de Ramiro Martiniena, ¿eh? Se viene Víctor Valentín, quedan dos montas. Podemos tener alguna otra vuelta también. Estamos con los pósteros de la santiagueña de Carlos Alba, del departamento de Lava Cieja, ¿eh? Y ahora escuchado en las tardes del Prado, el Charrúa también jugar su grandeza en este ruedo. Allá, a fines de octubre, principio de noviembre, nos ha abandonado al paisano. Ahí está midiendo la rienda del hombre. Un detalle clásico de la geniativa del recado. La medida y la rienda en la forma exacta donde tiene que ir. Que no dé mucho trabajo el pocho, que no haga mucha fuerza, pero tampoco pierda el equilibrio el hombre, ¿no? Tiene que estar bien puesta en su medida exacta en la rienda. Allí no agarró. Ahí el cuerpo, ¿eh? De lo que hace con patear adelante y atrás. En cruzado y en acción del hombre, ¿eh? Bueno. Campana. Para Víctor Hernández, ¿eh? Linda monta ganó el hombre, ¿eh? 5 por 5 tenía, ¿eh? Venía muy bien, Víctor. Ahí me estoy metiendo puntito. Sí, señor. Es todo espectáculo, el pelo, el animal. Suma todos los días. Viene sumando, viene sumando. El trabajo que hace con el poncho, con las espolitas, con la rienda. Es brillante el espectáculo que se ve en el ruedo. El esfuerzo, el sacrificio, el reforzo del jinete y la bravura del poncho. Todo se conjuga para sacar un buen espectáculo. Se viene la última monta en la categoría vasto oriental. Se llama Víctor Segura y seguramente vamos a tener la de Franco Recova, que había quedado para atrás. El hombre de Cerro Travieso, departamento de esta cuarembó. Un saludo muy especial a Delu, de San Luis. ¿Cómo andas, Delu? La hija del paraguayo. ¿Qué la vida del paraguayo? ¿Anda bien? ¿Sigue trabajando? ¿No se jubiló? Mirá que tiene edad para jubilarse ya. Está prendida la transmisión. Bueno, un saludo muy grande para vos y para esa niña especial. Vio que ayer no tuvimos vuelta de honor en esta categoría. Sí, de hoy te mostré. Tres. Y espectáculo todo el tiro. Muy bueno es todo. La verdad, ¿eh? Muy bueno es todo. Debemos, por lo menos, felicitar a todos los muchachos jinetes. Merecen el respeto, merecen el reconocimiento porque todos salen a jugarse. Eso es lo importante de la cosa. Llegamos ya más de 100 jineteadas en lo que va de estos tres días, ¿no? 55 por día. 54, 60. Hay que brindar el suelo. No puedo acompañar. Nos vamos con el hombre de cerro travieso, señor. Nos vamos con el hombre. Ay, ya que la zona. Ahí está la vieja, está en su izquierda. Mucho jabaría en allá, cabrero, ¿eh? Allí está la zona, sí. De cerro travieso. Allí está el vieja segura, dispuesto a que se lo dejo en cualquier momento. Son muchos los mensajes que llegan al 099312 en el 98, seguramente lo vamos a leer ahora en un ratito, esta es la última monta en la categoría Bastolental, vemos la reiteración Víctor Segura Salió medio encarredado, se plantó por allí, lo fue atajando un poco con los pies, tirándole con el poncho y cumplió su monta, regular, podemos decirlo hay que contar que son animales grandes, de fuerza, no, no es fácil aquí salió ahora sí, ahora sí, se completó la rueda bien mira que había quedado por atrás la segunda monta que decíamos recién vemos ahí salió Agil cortando por derecho, pero ahí le quitó un estribo qué lástima, eh, bueno, cumplió su monta Franco Recova, entonces al perder el estribo pierde la monta, sí, es así, lamentablemente lamentablemente ahí vemos la reiteración de la última monta en la categoría Bastolental, que había sido la segunda que había quedado para atrás la de Franco Recova, tres vueltas al norte tuvimos, eh, ahora vamos a tener un intervalo para ir enseguida a la categoría En Pelo, donde participan 27 jinetes uruguayos 183 montas llevamos desde que arrancó el sábado hasta ahora, eh, 183 montas un espectáculo, sin heridos, sin emergencia muy bueno todo, hasta ahora felizmente mire que bien vestidas las damas de la Vuelta a Honor, eh, muy bien, eh le llama mucho la atención, sí a Mariana González y a Marcela Santos sí, señor y mire que bonitas, eh, muy bien vestidas claro realmente es un espectáculo todo, ¿no? todo un espectáculo la vestimenta, el espectáculo, las jineteadas, el entorno muy profesional este deporte nacional que se lleva aquí en la rural del Prado, casi, casi 100 años, eh ya estamos ahí estamos ahí, estamos ahí sí, señor ¿estaremos transmitiendo en vivo con los 100 años? quién sabe, vamos a ver ¿usted dice? y yo me faltan como 50 para llegar a 100 es cierto, les comento Diego Castro, Marcelo Medina y Ramiro Martiniena dieron Vuelta a Honor en la categoría Basto Oriental hacemos una breve pausa mientras que nos deleitamos de esta imagen desde las alturas y volvemos enseguida aquí en TV Ciudad en vivo desde el Prado ¡Campana! 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 Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. Desde la asunción de Javier Milley en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Hoy en Sin Fronteras, 100 días de Milley. Sin Fronteras, hoy, 22 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones, un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. Mirá la realidad. Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Florencia Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes, 9 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de Mujeres, domingo 23 horas. Desenfrenadas, el encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas, cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas, el encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Mirá Montevideo, una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silveira y Lucila Rada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada, nuevo formato, lunes y miércoles, 21 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. Desde la asunción de Javier Milley en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Hoy en Sin Fronteras, 100 días de Milley. Sin Fronteras, hoy, 22 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones, un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. Mirá la realidad. Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Pito Gali, Tania Tavares, Florencia Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva. Lunes a viernes, 9 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de Mujeres. Domingo, 23 horas. Domingo, 23 horas. Con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Mirá Montevideo, una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Errada le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y en cares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada, nuevo formato. Lunes y miércoles, 21 horas. Ya hay vuelta de honor en el Prado. El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo. Lunes a domingo, 14 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. Desde la asunción de Javier Milei en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Hoy en Sin Fronteras, 100 días de Milei. Sin Fronteras. Hoy, 22 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones. Un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones. Domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, muy pronto. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. Mirá la realidad. Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. pública. En basto argentino el jinete usará el basto abierto, colocado directamente sobre el lomo, sin bajera y sujeto con la encimera y cincha. Las estriberas deberán prender de la encimera y se usarán estribos de pequeña embocadura. Las riendas en la boca del caballo con una vuelta en la mano o muñeca del jinete. El rebenque tomado por la manijera. Espuelas de vuelo corto, 4 centímetros y rodajas de 8 puntas, pinchos, amochadas. Son las 3 de la tarde con 15 minutos aquí en la capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos en Montevideo, en el barrio Prado, donde se viene realizando la 97ª edición de las criollas del Prado. Siempre es bueno escuchar los consejos, el reglamento, para tener un poco más claro de cómo se maneja este deporte, ¿no? Es la verdad. Y en las distintas modalidades, que es distinta la forma de manejarse. Exactamente. ¿Qué ha sucedido hasta el momento en esta tercera jornada de jineteadas? Bueno, han montado ya 27 jinetes en la categoría Basto Oriental. Hubo 3 vueltas de honor. Ahora viene la categoría en pelo, ¿eh? Ahora donde van a competir también 27 jinetes uruguayos. Señor director, si dispone de la tabla de posiciones, vamos a ir repasando entonces cómo se posiciona justamente esta categoría, la categoría en pelo, para lo que el instante nada más ya la vamos a tener en el ruedo. En primer lugar, Luciano González, el hombre de Arbolito Paysandú, 8 con 5. Segundo lugar para Esteban Baceda, de Tropezón Canelones, con 8, con un cuarto. Sí, viene muy cerca, cuarto punto, ¿no? Sí, cuarto punto. Rodrigo Lalindre, del hombre de Pueblo Cayetano, de Salto, 6,75. Santiago Pays, de Libertad San José, 5 con 5. Al igual que William Pereira, el hombre de Cerro Pelado, que también tiene 5 con 5. Y si seguimos la tabla de posiciones, tenemos a Nelson Garafoni con 5, a Lautaro Santos con 5, a Luis García con 4 con 75, 4,25 Agustín Riva, cuatro puntos con parte Juan Cano y Horacio Lapido. Hay que tener en cuenta que están muy cerca a tres puntos y medio entre el primero y el quinto o el sexto, ¿eh? Para esta posición en la categoría en pelo, muy parejo. Realmente vamos a ver Luciano González, que no ha dado vuelta de honor. No. Ha tenido esa particularidad, pero ha sumado 4 con 25 en cada una de las montas. Viene, viene, viene. Ha tenido realmente muy buenas montas, lo que son las cosas, va primero y no ha dado vuelta de honor. No ha dado vuelta. Otro jinete, como Esteban Baceda, que dio una vuelta de 6 puntos, no dio vuelta, dio vuelta de honor y al tener 2 con 25 ayer, está por debajo de Luciano también González. Rodrigo Lalindre no dio vuelta, pero va ahí también bien ubicado. Y Nelson Garafoni, que dio una vuelta de honor a ser, va con 5 puntos, pero había caído en la jornada anterior, lo que lo deja ahí a 3 puntos y medio del primero. Señores, así está aquí en la Rural del Prado preparándose lo que es las jineteadas en la categoría en pelo, reitero. El primer jinete será Facundo Brion, de Ramón Trigo, el segundo Lautaro Santos, de Rocha. El tercer jinete, palenque número 3, para Esteban Bandera, el hombre de Punta de Valentín, departamento de Salto. Son muchos los mensajes que reitero, siguen llegando aquí en teléfono de la producción. Lo vamos a leer en algunos minutos nada más. Muchísimas gracias por estar prendido a esta gigante transmisión de TV Ciudad. Las tropicias para esta categoría en pelo tenemos tres. Los gauchos del Vato Vi, de Ferreira y Méndez, de Tacuarembó, la suavecita de Rubén Alves, también de Tacuarembó, el flequillo de Nelson Rica del departamento de Colonia. Vemos las imágenes realmente espectaculares. Qué lindo, ¿no? Desde el cielo, ¿eh? Vamos a ver justamente más imágenes aéreas. ¿Usted quiere ver? ¿La flor del pan? ¿La quiere ver o no? ¿Cómo no? Bueno, la vemos. Tengo 17 años y vivo en Melo, Cerro Largo. Estoy haciendo medicina para la hora que viene, estudiar veterinaria en Montevideo. Y bueno, nada, vivo en Melo, pero toda la vida es muy que yo estuve en el campo o en la ciudad, pero todos los fines de semana voy al campo con mi familia y eso. Y bueno, Flor del Pago para mí significó mucho y es una actividad que se realiza en la fiesta de la Patria de Agucha. Sí, hace muchísimos años ya. Sí, esta fue la edición 37 y bueno, yo hoy fui en representación de mi parcería a Ponche Escuela, que mi padre fue presidente y todo. Entonces toda la vida fui a la fiesta y siempre quise postularme. Y bueno, cuando llegó el momento me postulé y estoy a estar toda la semana en el rancho, hablando con la gente, presentándole la historia, que se presenta una historia. Cada fogón y cada parcería representa una historia antigua de la época. También tuve que hacer una prueba de campo en el ruedo, un zigzag entre los palenques, y que me fue muy bien por suerte y una entrevista también con el jurado. Y en el momento que te eligen, ¿qué sentiste? Una emoción muy grande porque siempre desde chiquita lo quise y lo veía y andaba atrás de las otras flores del pago cuando se postulaban. ¿Qué significó para vos ayer desfilar en el Prado? Y una alegría porque, bueno, como digo, desde chiquita vengo, mi padre es jurado, me dejé unas quineteadas, y ahora a venir y a desfilar como flor del pago, bueno, me hicieron ponerme la banda, todo, y estaba acompañando a Dalton y eso, la verdad que fue muy lindo, la verdad que se disfruta toda la semana y el desfile más. La flor del pago, ¿eh? Qué linda realmente está la entrevista. Ulises que vienen del interior, ¿eh? Del mal llamado interior, pero vienen de afuera. La flor del pago decían el tango también. Sí, que vende de Tacuarembó. Decía Gardel, la flor del pago le llamaban todo. Y se viene justamente aquí a la rural del Prado, muy vinculada al sector agropecuario, a los caballos, bueno. Tiene que tener una serie de condiciones para que le den el título, ¿no? Sí, sí, quiere seguir estudiando acá la capita seguramente para volver a casa después con la profesión, ¿no? Con la profesión. Poder volcarla ahí, sin duda. Bueno, está todo pronto casi, ¿eh? Se están preparando los muchachos. Ahí salieron a comer algo, ¿no? Las gradas ahora van a estar hasta las manos, como se dice habitualmente. Ya están entrando muchísima gente que se tomó también un descanso como para un pastelito, una torta frita. ¿Qué gana torta frita y pastel? Usted no... Nada, nada ha salido de aquí. Nada, che, nada. Ni ha llegado nada tampoco. Ni nada, ni torta frita, ni pastelito. Se estaban engrasando los bigotes. ¿Qué preciosa, torta frita o el pastel? Un pedazo de sábado. Ajá, mirá que barra. Ahí está, ya me gustó. ¿Te gustó esa? Sí, sí, me gustó. Acá llegaba el olorcito nada más. Como decía un amigo, mermelada de cordero. Mermelada de cordero. Es buena, espectacular. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece? Bien, señores, estamos casi, casi preparando lo que es la categoría en pelo, ¿no? Donde van a participar 27 jinetes. Me quedé pensando realmente la cantidad de mensajes que vamos a estar diciendo en algún minuto nada más. Al 099-312-098. Ahí vemos el teléfono en pantalla. Anótelo, envíe mensajes. Lo compartimos al aire. Ayer nos quedó un montón de mensajes sin emitir. Sí, tenemos que pedir las disculpas del caso. La disculpa, la disculpa, la gente, no, ni que hablar, que sí, ¿eh? Así que, saludo a Tito Palmer, el hombre que elabora la mermelada de cordero allá en Florida. Este es un saludo muy grande, ¿eh? Vamos a contacto con nuestra compañera, Alfonsina Malbranado. ¿Con quién estás, Alfonsina? Amigo Luzardo. Me encuentro con Pedro Luzardo acá, en el ruedo, que está cumpliendo su sueño. Él nunca había estado acá en el Prado. No, está, estamos en el Prado, pero digo, en Las Criollas, no. En Las Criollas nunca está, por eso. En Las Criollas no, este, está, digo, está así, pero en la exposición. Claro, por eso, está cumpliendo su sueño de estar acá en Las Criollas. Sí, sí, sí. Es como un hijo adoptivo para usted. Para nosotros es un placer tenerlo acá con nosotros. ¿Le quiere decir algo a la gente? A ver, cuénteme. Para mí es un placer tener la gente, digo yo, cuando la gente se da, digo yo, y aparte que yo soy muy respetuoso, tengo eso, que soy muy respetuoso con la gente, y digo, yo pienso, pero cada uno tiene su manera de pensar y el pensamiento es libre, pero el tema que yo digo, yo, el pensamiento y criterio mío, nadie más que nadie, porque somos todos iguales. Somos todos iguales, pero qué lindo mensaje nos está dando Pedro. Para nosotros es un placer tenerlo acá. ¿Le vamos a mandar un beso a alguien, Pedro? A ver. Y un beso a Raúl y a Andrea. ¿A Raúl y a Andrea? Y a Henry y María, la señora de... Les mandamos un beso a todos. Salude acá, en esta cámara, Pedro. Acá, acá salude. Así. El saludito que te enseñé. Bueno, no importa, hacemos así. El saludo, el saludo para él también, queriendo verlo por acá, aquí en las gradas, ¿no? 88 años, el hombre. Viene de allá, de la zona de Caracuquemao, de por allá. Mirá. ¿Conoce Caracuquemao? No, no sé. ¿Dónde queda? Departamento Soriano, cerca de Palmitas y Dolores, allá hasta Palmitas y Dolores, por ahí. Don Luzardo, pensé que iba a pedir una volada, Luzardo. El rodó para adelante, por ahí. Creo que es Caracuquemao que vive. Mirá, qué bien. Qué lindo ver que vengan aquí a la Rural del Plano, con 88 años, muy cómodos sentados en las gradas para seguir de cerca, justamente, las genetías. Y bueno, vio que están muy bien vestidas, como yo les digo. Pero, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. ¿No? Les decía, recién, estas mujeres que entregan la Vuelta de Honor, Mariana González y Marcela Santos, que están ahí en el Ruedo Central. Está casi todo listo, reitero, para que comience la categoría en pelo. Una hermosa tarde aquí en la Rural del Prado. Estamos viendo la tercera jornada de jineteadas. Hemos tenido ya Vuelta de Honor en la categoría Basto Oriental. Tres Vuelta de Honor. Vamos a ver con qué suerte corremos en la categoría en pelo. El primer jinete que va a salir en esta categoría se llama Foscundo Brión, Lautaro Santos, el Palenque 2 y Esteban Bandera en el 3. Y repasando justamente los jinetes que compiten en la categoría en pelo, Santiago Pais, Hugo Texaira, Nelson Garafoni, Omar Oliveira, John Cire, Agustín Riva, Luis Cartagena, Juan Meireles, César Ortiz, Gabriel Anselmi, Rodrigo Lalindre, Luis García, Luciano González, Kevin Terán, Marco Rodríguez, Esteban Baceda, Horacio Rapido, Robert La Rosa, William Pereira, Brian Brion, Héctor Quiroga, Rodrigo Dupré, Juan Cano y Félix Señorina. Hay que destacar el gran trabajo también que están haciendo en todo sentido, sin lesionados, sin golpes importantes, sin la presencia de emergencia en el ruedo. Espero que no se ha dicho Maragüero, pero realmente los chalecos que han llegado para quedarse. Vamos a tener una semana sobresaliente vamos a tener una semana. Va a ver usted que no se va a necesitar, aunque siempre está ahí expectativa, tiene que estar, ¿no es cierto? Es parte de la seguridad del espectáculo también. Los que están sentados en la tribuna pero a distancia son la gente que están escribiendo, los saludos de Flor y Trinidad, los miro siempre, buena transmisión, Isarricha Rivero, buena transmisión también a los amigos unidos por la traición de San José, saludos familia Silva. Aquí estamos viendo las criollas desde La Coruña, España, por TV Ciudad, un fuerte abrazo, excelente trabajo. Soy Gilberto Camargo, un salteño lejos del pago. Un saludo enorme también de Estados Unidos, para todo el equipo de la transmisión y para los que están acompañando de todas partes del país y de ahí mismo del predio, dice Agustín Gularte. Aquí mirando también, ¿sabe dónde? De Ibiza. No me digas que también conoce Ibiza. No me suena. España. ¿España, eh? Sí. Ibiza, un saludo para la familia Martínez, abrazo, lindo para estar en Ibiza, ahora se viene el calorcito, estamos en primavera ya y se viene el verano. Buenas tardes, muy buena transmisión, ¿no habrás que neteada ya para transmitirla? Buenas tardes, muy buena transmisión, los estoy mirando desde Río Branco, felicitaciones, saludos Marianela. Hola, los miramos de Villancina hasta Cuanembo, Dani Dos Santos y familia. Buenas tardes, muy buena jornada. Un abrazo, familia Fiure, Almeida desde Nueva Palmira, departamento de Colonia, desde Trinidad, Gonzalo Silva y Gabriela Montes de Oca. Buenas tardes, acá estoy prendido de las criollas mientras tomamos unos mates con torta criolla de Concordia, Río Negro, dentro de Río, perdón, soy Sergio Fernández. Alfonsina, ¿con quién estás, Alfonsina? Muchachos, estoy acá con la delegación de Argentina, con los chicos mateando un rato. Bueno, cuéntenme, ¿cómo llevan la tarde, nerviosos, esperando? Estamos esperando, sí, la verdad que estamos muy tranquilos. ¿Qué caballo les tocó para hoy? ¿Están contentos con la tropilla, el animal? No, yo vine como suplente y estoy esperando que me toque el momento nomás. ¿Acá este hombre? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, acá estamos esperando la llegada nomás. Hoy monto un caballo de los Teseira. De los Teseira, buen caballo. ¿Nervioso? No, nervioso no, pero no sé cómo decirte, viste, que el que te diga no estoy nervioso, uno tiene un nervio interno adentro, viste, que no sabe qué es, viste, no sabe. Todavía el tema de la jineteada, todavía siempre se habla porque no se sabe qué es, si es una pasión, qué es, viste, pero a nosotros nos gusta. Porque vos decime, nosotros nos golpeamos y salimos a flote de vuelta, venimos y encaramos con más ganas. Entonces no sabés vos qué, porque si vos comes algo y no te gusta, lo dejás, no volvés a comerlo más. Y esto vos volvés a montar, mirá, yo te puedo hablar de mí, yo tuve varios accidentes y bueno, y acá estoy. Yo le llamaría esto, mucha pasión, por la tradición y por el deporte este, que es, es realmente, los caballos es un estilo de vida para mí, y qué lindo lo que dijiste, gracias. Te deseamos mucha suerte en esta tarde. Bueno, muchas gracias, sí, muchos dicen es una pasión, pero como yo digo, a uno le toca, tiene que pasar para sentir lo que se sienten, la verdad que no sé lo que, pero bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Voy a cerrar acá con este hombre que le gusta hablar poco, pero bueno, por lo menos para que le mandes un beso a alguien. No, nada, de acá de Argentina, de Uruguay, le mandamos saludos a todos los argentinos, todos los que siguen tus redes sociales y bueno, de acá hacemos apoyo nomás y deseamos volver todo sano nomás y pasar una linda semana. Muchísimas gracias también por recibirme en sus rondas siempre y compartir mates conmigo. Muchas gracias, chicos, les mandamos un beso ahí a los que están trabajando de ese lado. Gracias, Alfonsina, realmente excelente tu trabajo. Estos jinetes van a competir en la categoría que viene después, el Internacional en Pelo y en Vasto Argentino. Tenemos la tabla de posiciones en la categoría de Pelo, señor director. Papá que la volvemos a poner a consideración para ir viendo un poco cómo está la tabla de posiciones. En esta mitad que se prepara entonces Facundo Abrión, el hombre de Ramón Trigo. Vamos a ver. Recién me dió, viene Facundo Abrión ahora, el hombre de Ramón Trigo. ¿Por qué? Luciano González iba 8,5, Esteban Baceda 8,25, 6,75 para la Lindre, 5,5 para Santiago Paisa, al igual que William Pereira, Nelson Garafoni y Lautaro Santos, 5 puntos. Queríamos volver a remarcar justamente cómo está la tabla de posiciones para ya meternos en la competencia. Se viene el palenque número 1, Facundo Abrión. Tiene 3 puntos, el hombre de Ramón Trigo. Vamos a llegar con un saludo grande para mi hermana Carmen Oliveira que está mirando por allá, por Colonia Suiza. Saludos para José Lobic, el Mercedes, al Vasco Lascuaga Viejo que está en 33, medio embromado de salud, un abrazo grande, Vasco y vamos con fe. Hay que salir adelante. ¿Hacen buenos quesos allá por Nueva Luisa? Sí, es el lugar de los quesos. ¿Pero hacen ahí la familia, no? Sí, cómo no. Pasame la dirección que paso después. ¿Está en la escuela de lechería? Sí, bueno, ¿qué te parece? Por favor. Vamos a pasar por ahí. La sobrina que trabaja allí en la escuela de lechería. ¿Cómo se llama la sobrina? Ahora sí que me mataste. ¡Ah, lo agarré y entré ahí! ¡Ah, lo agarré y entré! Creo que es para ahora, me parece. Bueno, el saludo de la Habana en Bromarcher, tío, no sabe tu nombre. No sé, sí, pasa el tiempo y uno medio como que no los ve muy seguidos. Ahí vemos a Facundo Abrión, el hombre de Ramón Trigo. Linda Mota, limpito el hombre, limpito, limpito el hombre. Vemos la reiteración. A Fátima Sosa y a la tía Laura también un saludo grande para eso. Y de parte, desde Chamizo, dice que a su compañero de viaje, Lilian, le manda un saludo grande. Gracias, Lilian, por el saludo para mí y para María Vicky. Ahí está la salida, linda salida. El hombre trabajando con el rebenquito bien puesto, castigando a dos lados. Allí le hizo unas venidas medias raras, pero el hombre anduvo bien, bien enganchadito siempre. Y gana la monta, entonces, Facundo Abrión. Tres puntos para este jinete de la Invernada. Ahora viene Lautaro Santos. Tiene cinco puntos. Está en quinto lugar. Vamos a ver cómo le va a este jinete de Rocha. Está todo listo para salir del palenque número dos. Esta es la divertida de Carrato, ¿no? No, Gaucho de Batoví. Sí, de Gaucho de Batoví. ¡Oh, barbaridad! Salió un Jarreroche. Qué lástima, ¿eh? Vemos la reiteración. Y compañero le canto, frente de la paisanada. Una imagen bien, la palabra que posteraba. Y después ya se encarreró el animal. Lo llevó medio torcido en el lomo y se fue yendo. Y bueno, por eso bajó. Muy enredada la cosa. Se viene en el palenque número tres, Esteban Bandera, el hombre de Punta de Valentín, Departamento de Salto. Cayó en las dos oportunidades, ¿eh? El sábado y ayer domingo. Vamos a ver con qué suerte corre hoy este buen jinete, Esteban Bandera, Punta de Valentín, Departamento de Salto. Se prepara Santiago Pais, Hugo Teixeira y Nelson Garafoni. Estamos con el palenque número tres, estamos con el Esteban Bandera. Desde el Cersei lo están mirando, de Estados Unidos. Bueno, un abrazo grande también a Eric y a Cristina. Muchas gracias por el mensaje. Desde Oviedo también, en Trinidad. Saludos familia Oviedo, de Trinidad Flores. Bueno, nos va peleando, lo bajó. Qué lástima, ¿eh? Con ganas de jinetear el burlicito. Trocillo lindo. Tres montas, tres caídas, ¿eh? No ha ligado, no ha ligado. Nos vamos, nos vamos, entonces. ¿Veo? Salió lindo, pero por ahí lo desacomoda un poco, me pierde el enganche. Se va sobre un costado y, bueno, no volvió más. Ahí quedó. Qué lindo pelaje, ¿no? La verdad, ¿qué pelaje es este? Este es Rosillo. Mira. Se viene Santiago Pais, el hombre de libertad, departamento de San José. Cinco y medio tiene Santiago. Va cuarto en la categoría en pelo. Vamos a ver con qué suerte corre la jornada de hoy, ¿eh? Sumó en la primera y en la segunda jornada, ¿eh? Lo que lo deja con cinco puntos y medio. Se prepara en el dos Hugo Texeira y en el tres Nielson Garafoni. Ahí viene la... ¡Bárbarito! ¡Bárbarito! ¿Vue? Tremendo potro este, ¿no? ¡Qué potro de los gauchos, de los batubinos, de Relly Méndez, ¿eh? ¡Es la gente camarada! Salió pateando el palenque, ¿no? ¡Oh! Y le movió el sombrero con la mano. Allí un manotazo, ¿ví? ¡Oh, por favor! No pasó nada felizmente, ¿eh? Se viene Hugo Texeira, el hombre de cortina, Tacuarembó. Este es de los tropilleros, ¿no es cierto? Sí, señor. Alfonso Texeira, el hombre de cortina, Ruta 5. Allí lo vemos, al Alfonso Texeira tratando... Cayó ayer, sumó tres puntos en la primera faena. Vamos a ver cómo le va a Hugo Texeira, ¿eh? Se preparan Garafoni y Olivera. ¿Me tocó? Ya voy, ya voy. Hacemos una pausa, se va el palenque número tres, Olivera. No hay ningún problema. Vaya, Luno. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué? Hay otro fallador nuevo ahí. Mirá. Palenque número dos para Hugo Texeira. Se viene ahora el hombre de cortina, Tacuarembó. En el tres, Nelson Garafoni. Y en el uno, se prepara Omar Olivera. Vamos y vamos, Teseira. Vamos, Teseira. A ver si da tiempo para algún saludito. Buenas tardes. Ahí salió. Buenas jornadas. Ah, bueno. Otro que se vino abajo, ¿eh? ¿Vemos la reiteración? Qué malo. No, es fácil, compañero. No, ¿qué va a hacer? Sí, señor. Anduvo poco y nada. Se viene Nelson Garafoni, Omar Olivera y John City, ¿eh? Garafoni fue el que sacó la vuelta de honor ayer. Sí, Garafoni salió a vuelta ayer, cayó la primera jornada y dio la vuelta ayer. Sí, sí. Oye, está como para él, ¿eh? Vamos a ver. Ahí se viene el hombre de Gichón, las tierras de Juan José Nelson. Ah, sí salió. Bien, bien. Ah, engancha, engancha. Ah, fue. Qué postro le tocó, chulo. Estamos con la tropilla de gauchos del Batoví, de Ferraira y Méndez, del departamento de Tacuarembó. Miren que sale, pateando el palenco, también se fue, descalzando los fierros, bueno, barbaridad. No pudo volverle más. Tremendo, por. Quedó parado allí, por lo menos salvó la integridad física, ¿no? Lo miró y dice. Ahora se viene el sobrino, Omar Olivera. Ahí está. El hombre de tambores, ¿conoce tambores? Sí, cómo no. ¿Qué será la sinfónica de tambores? Y ha de estar por ahí. En algún festival andan siempre, con Corico y toda su gente. Estuve con él hace poquito, aquí en Carreta, que más, en un festival también. Ah, mirá. Saludos grandes, Cocorico y toda tu gente, el amigo Fagundes, todo. Capaz que llenen al Prado, al Rufel. Y la fiesta de la cerveza en Paisanduque, donde tienen su lugar también. Por allá, por aquello. Omar Olivera, el hombre de tambores, Tacuarembó. Conozco tambores, ¿eh? Sí, lindo. Allí se juntan cuatro departamentos. Miren qué linda ponte. Arriba, Olivera. Ah, ganó, ganó, ganó. ¿Se lo golpearon ahora? El aplauso de la gente, ¿ve que salió lindo, eh? Pegando unos arrastrones allí, costeando con el hocico en el piso. Lo fue encontrando a fuerza de cintura el hombre con el rebenque. Ganó una linda monta, Olivera. Se viene John Cire, seguimos con la tropilla, los gauchos del Batoví, de Ferreira y Méndez, departamento de Tacuarembó. Se viene un hombre de Suárez, departamento de Canelones. Se llama John Cire. Cayó en la primera faena, hizo tres con veinticinco ayer. Vamos a ver con qué suerte corre este que tiene este hoy, ¿eh? Vamos a ver. Se prepara Agustín Riva, Luis Cartagena y Juan Meireles. Un saludo para Liliana de Paisandú. También, buenas tardes, de Jun, Río Negro, mirando la transmisión a la familia Fontana y Casi. Prendido la transmisión, familia Ferraz, González, de Pase de los Toros. En todos los puntos del país, qué lindo, ¿no? De Juan Lacazze, familia Villanueva. De Solís de Mataojo, Velasco y Señora Márquez. Un saludo de Trinidad. Buenas tardes, Mendoza, Maipú. Seguimos atentos a la delegación de Argentina, dice Lucía Güero. Muchas gracias, ¿eh? Un saludo grande. Estuve en la ciudad de Mendoza, hermosa ciudad. Sí, claro. Hace poquitos días pasamos por ahí. Mirá. Familia Travieso, también de Malabrigo, San José. A la gente de Carahuatata, Cuarembó, Cabo Feo. Un saludo de Punta del Sauce, familia La Ronda. Estela Torgués, de La Tablada. ¿Conoce a Estela Torgués, ahí en el barrio? Sí, cómo no. Gente de La Tablada. Familia Fiore, Almeida, de Nueva Palmira, Departamento de Colonia. Bueno, se viene, tiene campana, el hombre de Canelones, John Cire. Sí, se viene John Cire, el hombre de Suárez, y ahí lo vemos. ¡Ah, barbaridad! ¡Qué onda, güey! ¡Qué lastime! No fue nada, felizmente, creo que no. Se va en un galope de triunfo. ¡Qué linda estampa ese gateado, ¿no? La verdad, ¿eh? Vemos la salida. En media vuelta se quedó allí. Entre veradas sale, y cuando salen de esa forma, ¿eh? Es sacarle los caballos que andan en la vuelta y tienen que estar más viejos. ¡Muy, bárbaro! ¡Muy, bárbaro! Se queda en la vuelta y lo baja por allí, ¿no? Se viene el último postro de los gauchos del Batoví, de Ferreira y Méndez, de Tacuarembó, para Agustín Rivas, el hombre de Artilleros Colonia. Sumó puntos el sábado y sumó puntos ayer, ¿eh? En la primera y segunda jornada. Viene sumando. Tiene cuatro con veinticinco. Exactamente la mitad de Luciana González que va primero. Vamos a ver con el coloniense. ¡Ah, bueno! Otro que se vino al suelo. Lamentablemente no pudo andar, hombre. Vemos la reiteración. Allí se va riendo sobre un costado, tira con el Revenca, pero no puede llegar, volver al lomo. Se fue nomás. Lamentablemente. Tienen poco en cancha las espuelas que les dan, ¿no? Hay que destacar el trabajo de los apadrinadores de Diego Guedes, de Julio Díaz, de Rubén Espinosa, de Héctor Fernández, de Nicolás Fures, de John Luzardo y de Álvaro Méndez, ¿eh? Están cumpliendo la función de apadrinadores. A ver el pollito Cartagena. A ver el pollito Cartagena. Te compara un monumento es justamente olvidado y salió Luis Alberto Cartagena. Vamos, pollito, vamos. Enganchadito en las orquillas, señores. Tiene izquierda y derecha el pego. Campo de Fidesma. Bueno, 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 bueno. A ver los apadrinadores y el aplauso. La linda monta también, ¿eh? Los primeros puntos de la semana. Ay, María, venía lejos. Por lo menos sacó puntos de aquí. Vamos a ver. No, fue muy brillante. Fue entretenida ahí nomás. Hombre de la categoría de Cartagena. Anda un poco bajo este año. Pero por lo menos en esta ya salvó. Cumplió la monta y seguramente que esto le va a dar fe para seguir a lo largo de la semana en la que estamos precisamente todavía con toda la semana por delante. Estamos transitando en estos jinetes con la tropicia de la suavecita de Rubén Alves de Tacuarembos. Se viene Juan Meireles, el hombre de piedra sola que tiene tres puntos y medio, ¿eh? Tres puntos y medio que hizo en la jornada de ayer, teniendo en cuenta que cayó en la primera jornada de Gineteada. La gente que ha venido sabe de qué disfruta, de una fiesta bendita aquí en la capital. Yo me voy con el sueño, transito por la ruta, me llevo ese recuerdo del alma general. La ruta de sus sueños también sabe la mía, por eso, compañero, yo quiero conducir. Cuando se vaya al pago, se lleve la poesía y este recuerdo gaucho que tiene el porvenir. Pero muy bien, nos vamos entonces al palenque número dos. Palenque número dos para Juan Meireles, el hombre de piedra sola. Tiene tres puntos y medio. Vamos a ver qué pasa con este jinete. Se la tiene que salir a jugar hoy para quedarse ahí medio arriba. Está a cinco puntos del primero, de Luciano González. Vamos a ver lo que pasa con este paisano. Se prepara César Ortiz y Gabriel Anselby. Estamos viendo, esperando ver una jineteada bien grande. Que a veces sale muy de casualidad, pero tiene que salir. Cómo no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Escapana, Leo. Si no está ahora, cómo le voy a dar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Juan Meireles. Ahí escapano, señores. Se va en cualquier momento, nada más. Se va en cualquier momento, nada más. Pidió el enganche, señores. Gol, gol, revés, que salió Juan Meireles. Aquí está. Ahí le va a salir. Ahí le va a salir. Ahí le va, señor, señor. Sí, señor. Ahí estaba bien. A ver si le gusta a usted. Vamos a ver la reiteración. Sí, 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 puede ser esta. Sí, señor. Sí, señor. Mire cómo lo desenganchó y volvió a reenganchar y lo volvió a pelear con el rebenque. Y anduvo ahí. Y anduvo ahí. Se le viene arriba el posto. Y el hombre le sale arriba. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Nos quedamos ahí, ¿eh? Es una lucha tremenda. Es una lucha tremenda. Hay vuelta. Hay vuelta de honor en el Prado. La estábamos esperando. La estábamos esperando. La verdad que la estamos esperando. Y después que pasan décimas de segundo, uno parece, tiene la sensación de que no va a venir la vuelta. De que no va a venir. Andé liberando los jurados pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Viste esto? ¿Viste aquello? Bueno, pero el público está entusiasmado. Y hay que levantar al público, precisamente. Precisamente. La ha vuelto a honor para Juan Maireles. El hombre de piedra sola, ¿eh? Y la performance de Juan. Tenés tres puntos y medio. Qué lástima que se vino al suelo, ¿eh? César Ortiz. César Ortiz. Qué lástima. La tostada linda, pero no bajó el muchacho. Decíamos que Juan Maireles estaba a cinco puntos, justamente. De el... Qué linda la tostada, ¿eh? Qué linda. Lo voy a decir como de los fierros. Bueno. Se vino abajo el jurito. Lamentable. Vemos ahí. Ya está pronto Gabriel Anselmi, el de Palmita. Va a venir de un momento o otro la orden de suelta para él, ¿no? Con todo el chico. Con todo el chico. Vuelta de honor en el pederado. Medidas atrasadas la están dando los relatores oficiales. Es la anterior, estábamos cantando nosotros. Sí, señor. Para Juan Maireles. Sí, señor. Para Meireles, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a ver entonces, Juan Maireles. Sí, después viene José Ortiz. Ahora viene Gabriel Anselmi, ¿eh? Sí, señor. Hay que levantar el espectáculo. Que no se venga abajo. Vamos, Campana. Vamos con otra Anselmi. Vamos Anselmi con otra. Ah, salió puesto. Sí, viene bien trabajado. Qué lástima que va buscando la espalizada y ahora se va en carrera. Bueno, la monta regular. Vemos la reiteración. A ver qué dice. Sí, señor. Salen buscando la espalizada y ya se le pierde el brillo, ¿no? Porque allí se va orillando y ya casi no porcobía, sino que se va siguiendo. No ha corrido con suerte. Dos caídas tuvo esta semana. Anselmi. Sí. Se va a la Vuelta de Honor. Sí. Pintelá, Pintelá. Juan Maireles, el hombre de Piedra Sola. ¿Se viene? Sí. Se viene. Lleva en alto la bandera el hombre de Piedra Sola. Con entusiasmo en Arbola, nuestra enseña, la primera, la brillante y verdadera que habla de las tradiciones que en cada ocasión exponen una vuelta de honor, orgullo del montador, la fuerza de su garrón. Muy bien, muy bien. Qué lindo, ¿eh? Qué linda estampa. La bandera de la patria ondulando al viento. Tenía que estar en la vuelta, en la Rueda Nacional en velo también. Sin duda, sin duda. Sí, señor. Fíjate que Maireles hizo tres y medio ayer, había caído el sábado, tiene cinco puntos más hoy, por lo menos por la Vuelta de Honor, lo que lo deja primero con Luciano González. Indudablemente que falta todavía, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Falta. Fíjate que ahora viene Rodrigo Lalindre, que tiene 6.75 y que está en tercer lugar. Hizo cuatro, 2.75 y está muy bien funcionado. Ya estaba la monta hecha. Vamos a ver la reiteración. No rindió mucho este pocho. Ahí salió medio por adelante, nomás para adelante, para adelante. Por su, sí, poderoso, pocho poderoso. Con arrachones cortones, pero siempre para adelante. El hombre lo fue camperiando, bien sentado siempre, trabajando con el Revenque. Y bueno, allí sobre el final fue que lo sacó, pero ya tenía prácticamente la campana. Se viene ahora Luis García, ¿eh? Y después hay que prepararse porque viene Luciano González, ¿eh? Hay que estar atento porque se viene Luciano González, el hombre que va primero. Pero este se llama Luis García, también viene bien, ¿eh? Tiene 4.75. Es buena también, ¿eh? Medida rastrera, salió linda. La gente aplaude con entusiasmo, ¿eh? Hay momentos que el espectáculo se pone brillante. Vamos a ver la reiteración de esta, ¿eh? A ver qué pasa con Luis García. Linda, linda monta, linda monta, unos rastones tremendos por allí, unos quintes de paleta. Se queda medio en la vuelta, el hombre trabaja con el Revenque atrás y adelante. Le va ganando en todos los tiros del paisano, ¿eh? Buena cintura. Echan los apadrinadores y el trabajo cumplir. Se viene ahora el hombre que va primero en la categoría en pelo, se llama Luciano González. El hombre de arbolito, paisandú, tiene 8 puntos y medio. Performance. No ha dado vuelta de honor, pero tuvo réplica de puntaje mellicero, como se le dicen los días. El día sábado y el día domingo, 4 con 25 el sábado, 4 con 25 el día lunes, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, domingo, vamos a ver qué pasa hoy en esta jornada de lunes. Me dice Alejandro Tegui que la flor del pago es muy representativo para la fiesta. Es una chica mayor de 15 años que representa a Patria Gaucha en todas las instancias que la comisión lo solicite. Ya sea lanzamiento, etcétera, ¿eh? Gracias por este mensaje, vamos a ver justamente la monta de Luciano González. Ahí estamos observando. Gracias Alejandro Tegui por siempre estar informando, ¿eh? Siempre estar prendido y dando información. Bueno, cumplió monta con elegancia el hombre. Vamos a ver la reiteración de la salida linda también, pero después medio como se fue. Está apagando un poco. Va sumando, va sumando. Eso es importante. Entonces salida, ¿eh? Después se fue medio por derecho. Le ganó el hombre en todos los tiros. Y bueno, la monta está cumplida. No fue muy brillante, pero por lo menos el hombre cumplió su monta. Vamos a ir rápido entonces al contacto con Alfonsina porque ya vamos a tener inmediatamente después entre dos montas el hombre que va segundo en esta categoría. Se llama Esteban Baceda, que si da vuelta queda primero, ¿eh? Pero vamos al contacto con Alfonsina. Estoy acá con Juan. ¡Qué alegría! ¡Qué contentura me dice que tiene el hijo! Pero qué garra le puso para subirse otra vez este hombre. Sí, sin duda que sí. Además, había caído el primer día y bueno, ayer sumé y hoy quería quedarme arriba a toda costa. Cuando viste que se cayó el caballo, ¿qué dijiste? Acá no me bajo ni loco. No, caí primero que él y justito cayó allí. Digo, no lo puedo andar ni por nada al mundo. ¡Qué felicidad me dio verte otra vez ahí! Verte tu cara, tu alegría, el público que también te levantó el ánimo. ¿A quién le dedicás esta Vuelta a Honor? Bueno, primero que nada para mi familia que me están mirando de allá de Pirazor y Arbolito. Y para un amigo muy especial, para el Bobby Aliano, que todos los días me está llamando y dándome para adelante. Le quería mandar un abrazo también. Y para todo el público que acompaña siempre. Voy a destacar de Juan, que es un gran, gran compañero. Siempre tiene una sonrisa para todos, así que gracias también por tu buena energía, por tu sonrisa, por tu cariño a todos. ¡Y el abrazo! Ahí viene el abrazo de Alfonsina Maldonado. Bueno, para el hombre que dio la Vuelta a Honor, hacemos extensivo el saludo a Bobby Aliano, que tenemos contacto en la jornada de hoy. Un saludo grande, ¿eh? Hemos tenido este muchalado largo y tendido en la jornada de hoy. Está por ahí atrás siguiendo la transmisión con el celular. ¿El Bobby? ¿No se vendrá con el Timoyenco, tiene, en esta semana? Sí, bueno, capaz que sí. Al sábado o domingo que aparezca por acá. El hombre estaba mirándolo con el celular. A ver, muchachos, si le consiguen un televisor grande a los muchachos de ahí, ahí atrás, que están siguiendo las instancias de la gerenteada. Estos con un celular. Se cabecea uno con el otro para ver quién mira más cerca el celular. Ahí dice, che, no es bueno conseguir a un televisor la gente de mi ciudad. Dice, hay que hacer gestiones, Bobby, hay que hacer gestiones. Vale, que número dos para Kevin Terán se prepara Marcos Rodríguez y luego Esteban Baceda, el hombre de tropezón. Gran expectativa para esta monta. Hombre que va segundo en esta categoría, ¿eh? Vamos a ver qué sucede con Kevin Terán, el campeón en esta categoría, que no ha ligado nada. Tiene cero puntos, dos montas, dos caídas. Pero sí, señor. Estamos con los potros de la suavecita de Alves, todavía, sí, señor. Un saludo muy especial a Douglas Cortella. ¿Cómo estás, Douglas? ¿No saldrá un cordelito a la parrilla, Douglas? ¿Cómo andás, Douglas? Qué placer. Gracias por estar con la transmisión. La derecha indiana, derecho al corazón, arrancó por gobierno de Zayna de Guégo Alves. Con Floría en el revés, que girente. Por allí corta el campo. Llegan los abadrinadores y se quedan con Kevin Terán. Bueno, no rindió mucho esta, ¿eh? Kevin Terán salvó la monta, pero no rindió mucho. Vamos a ver la reiteración. Claro, lo que pasa es que se siente como suelto el animal. No tiene mucha fuerza, no siente la fuerza en el pescuezo que puede darle el tiento pescuecero, ¿no? Entonces se va por derecho, casi como suelto. El hombre cumplió la monta. Sin pena ni gloria, como dicen los relatores. Exactamente. Algún puntito, por lo menos, se va a hacer punto el hombre, ¿no? Sí, 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 se va a sumar, se va a sumar. El saludo, reitero, a Dula Cortella, de allá en la talla Santa Catalina, en el departamento soriano. Muchas gracias realmente por estos saludos, como siempre. Una cabaña de primera en la que tiene que ver a genética, ¿eh? La verdad, impresionante. Siempre se llevan los grandes premios del merino australiano acá en el Prado. A ver qué pasa, ¿eh? Allí está toda la expectativa. Otro rosillo allí. Está toda la expectativa de Palenque número 3 para salir al campo de gineciar colmada de público en las tribunas. Marcos Rodríguez, de Costa Azul, Canelones. Se viene, sí, ahora. El que sale. Exactamente, ¿eh? Vamos a ver con Marcos Rodríguez, el hombre de Costa Azul, de Canelones. Tiene dos puntos, es el último potro de la suavecita. ¡Ah! ¡Qué poco, amigo! No fue tan suavecita la carrera. Qué bárbaro, qué bárbaro. Media vuelta. No fue tan suavecita. Estos vuelteros en la rueda de la carrera son bravos, ¿eh? No, es fácil, padre. Vean cómo se quedan medio ahí. Sí, sigue la vuelta, ¿eh? Y se fue Marcos Rodríguez, bueno. Ahora sí venimos a... Bueno, señores. Esteban Baceda. Entró la tropilla, o entra la tropilla de El Flequillo de Nelson Rica, Departamento de Colonia. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Se viene Esteban Baceda. Si este hombre da la vuelta de honor, queda primero en la categoría en pelo, ¿eh? A ver, tropezón. Atentos, canilones, ¿eh? Saludo a Sebastián, que está mirando por acá en tu espacio, ¿no? Sí, y debe tener una gana de montar que no sabe. Es bárbaro. Sí. El saludo para Gustavo Capote, también, que está haciendo una transmisión gigante a través de varias radios, sumándose a Libertador, la 92.3 FM Libertador de Florida. Así que el saludo para Gustavo por todo ese trabajo, también, que están haciendo, ¿eh? A través de los medios de comunicación que llegan aquí. Antes venías solo de la rural y después se sumaron a la solo de la interior, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Esto tiene que ser así porque es la integración del país, prácticamente. Acá viene la gente de afuera del campo a vivir a Montevideo por una semana y hay que recibirlo con los brazos abiertos porque es el motor del país. Esteban Baceda ha tenido hasta el momento la jineteada con mayor puntaje en la categoría en pelo. Dio una vuelta de honor con seis puntos, que no es changa, ¿eh? Realmente en la primera jornada, ¿eh? El pasado sábado. Vamos a ver si repite, pero si da la vuelta, teniendo en cuenta de que Luciano González, el hombre de Arbolito Paisarduno, dio la vuelta, sumó puntos, pero no dio la vuelta. Puede quedar primero en la categoría, en la tercera jornada jineteada en la categoría en pelo. Ojo que queda muchísimo todavía. Son ocho jornadas y esta es la tercera. Pero estar arriba a esta altura del campeonato y mañana que va a ser la última vuelta de esta tropilla y que van a entrar a partir del miércoles otras tropillas, y que la valla se será importante lo que suceda, ¿eh? Palenque número uno para Esteban Baceda, en el dos Horacio Lapido y en el tres Robert La Rosa, ¿eh? Karen López Orellana y Tacoalembo, respectivamente. Están trabajando ahí en el Palenque número uno, Carlos Burlando, Walter Ferreira y Fernando Arambide. Después vamos a repasar justamente los... Ahí salió así. Los hombres del personal. ¡Qué lástima! Está tremendo la rosilla. ¡Qué bárbaro! No la pudo andar, el hombre salió a jugarse. Vemos la reiteración. A palo limpio salió. Pero se le queda en la vuelta, lo desacomoda. Ya no le pudo volver, Juan. Imposible. ¡Ah, barbaridad! Pues, la competencia sigue entreverada, compañero. Sí, no, no. Así tiene que ser, ¿eh? Los últimos días cuando se empiezan a ver las cosas. Vamos con... Horacio Lapido. Horacio Lapido. El hombre que cayó ayer. La sortea de ver a Soriano. Que hizo cuatro puntos en la primera jornada. ¡Ah, barbaridad! Lo que está. Esto le va a ganar. Esto por derecho se apagó un poco. Sí, señor. Entran los apadrinadores. El trabajo de Julio Díaz y Joan Luzardo. Qué lindo trabajo, muchachos. Ahí salió lindo, ¿no? Pero después se fue medio por derecho, nomás. El hombre trabajando con el revés, que siempre a dos lados. Ganó, ganó. El paisano de los actores de la azotea de ver. Ahí veíamos la reiteración, entonces, de Horacio Lapido. Viene Robert La Rosa. El hombre de barrio López Tacuarembó. Se prepara William Pereira, Brian Brion, Héctor Quiroga, Rodrigo Dupré, Juan Cano y Félix Señorina. Vamos a ver si La Rosa suma algún puntito. En el día de hoy cayó en dos oportunidades. El hombre que va a salir ahora desde el palenque número 3. A ver si tenemos algún saludito más. Buenas tardes, un floridense de Montreal, Canadá, Santiago Rodao. Prendido TV, siguiendo la transmisión. Salud a la distancia, paisano y costerráneo. Allí viene de punta los ataveros, señores. Hola, yo sabiendo de punta cómo va a encontrar el veneno cerquita. Y le encontró nomás, nomás, nomás. ¡Eso, qué va! El rosillito. Lo bajó cerquita también. Quedó parado, muchachos. Qué lástima, ¿eh? Sin suerte, ¿eh? En la semana, tres montas, tres caídas. ¡Eso, qué va! Salió linda, era para grande, pero bueno. No dieron las rodillas del hombre. Víctor de Cerro Chato, también un saludo grande para vos. Desde Artiga, Luis Rodríguez. Gracias por el mensaje. El 099-312-098. 3-1-2-0-9-8-0-9-9, ¿eh? Excelente. Desde Melo, Roberto Ponsi, familia. Gracias por el saludo. Le mandamos un saludo muy grande para ustedes y toda la gente de TV Ciudad. Los estamos mirando desde Lloret de Mar, España. La familia Prancini, Pedrancini González, ¿eh? Bueno, gracias por el saludo. Gracias por el saludo, Nica Blanc. Sí, señor. A José González de Casupá, de Florida, gracias. A Nicolás y Gustavo Castillo, de Tacuarembó. Luis Santana, desde Trinidad, muchas gracias. Sí, ya lo saludo, ya lo vi también esta tarde. Linda, la mora. Marbaridad, barbaridad. ¿Qué nos pasa? Van bajando todos también los puertos de Rica, ¿eh? Seguro hay uno que baja contra el Palenca y da poco. Sí, le dio un golpe en la cara, ¿eh? Sí, golpeó un poquito el muchacho. Vamos a ver la reiteración, ¿eh? Qué esa bullida, barba. Tremenda la llena. Lo desacomode y bueno. Ahí. No ha corrido con suerte a Roda Rosa. Cayó en tres oportunidades. Si viene William Pereira. Vamos a ver. Brian Breon se viene ahora. Si William Pereira fue que veía morbicia. William Pereira hay que salir. Ahí está. Si viene Brian Breon, el hombre de Cerro Largo, se viene ahora. El hombre de La Invernada, de Durano también. Hermoso relato. Vamos arriba. Silvio y Rodolfo, desde Valle de Edén, desde Tacuarembó. Un saludo para Anthony, Ancelina y Darwin. Muchas gracias. María Piazzolla también, desde Toledo, Canelones. Gracias por escribir, ¿eh? La vida, la vida es el ser. La madrida las comillas y cualquier brazo de abajo que le da por la camilla. La vida en el hogar de la gloria. Vamos a aprovechar a saludar a la gente y a nombrar a la gente del personal de campo. Reconocerramos cómo se prepara Brian Breon, ¿eh? Sí, señor. Eduardo Rodríguez Capataz de Manga, Gabriel Rivera Capataz de Manga, Juan Gorgoró, también Hilda y Calzapotros, Gustavo Masuque en la portera salida al ruego, Homero Martínez en las planillas, Nicolás Cardoso rondanero, Agustín Fures desencillador, al igual que Horacio Núñez, Hermes Silva y Pablo García. Ahí lo vemos, Abrión, ¿eh? Qué lindo. Grandes incondiciones de jinete, de vagandá. Le ganó, le ganó, le ganó. Llega Julio Díaz. Bueno, sacó una linda monta, ¿eh? Y se quedando con Brian Breon, calladores. Sacó una linda monta Brian Breon. Dios. Tres y medio punto del hombre de Cerro Largo, que está sumando algún puntito más, ¿eh? Puntito más. Va a sumar, va a sumar. Vemos la reiteración. Salió media rastera nomás, medio por derecho, pero el hombre se mantuvo en el lomo, trabajando con la Revenque. Y, bueno, cumplió su monta en la tostada de la caballada rica, ¿eh? Carlitos Ramos, también un saludo para él, al campanero, a Enrique Pérez, el hombre de la alfalfa, Nicolás de León, el portero de entrada al ruedo. Al resto, Daniel Viera, delegado de Brasil. A Paola Acuña, asistente. A Gastón Pérez, veterinario. A Luciana Navarro, también. Vamos a ver ahora a Héctor Quiroga, a Rodrigo Dupré, a Juan Cano y a Señorina, ¿eh? Bueno, a Estela Casco, también, en que está en la cocina, con Sofía del Puerto y Doris Amarillo. Lo veíamos ayer. Che, tú querías visitar a Centeno, pero cuando tenga la parrilla prendida, ahora no lo voy a visitar. No, no lo tiene prendido, lo veía. Pero no tiene nada arriba a la parrilla. Yo voy a ir ahora a saludarlo. No es que tenga ningún interés de comer nada, ni que ni nada, ¿no? Mire que por interés no es, pero cuando sea que tenga toda la parrilla, voy a saludarlo. Vale, digo, y ahí tipo 12 menos cuarto, maté todo pronto. Cosa de no molestarlo demasiado, ¿no? No es por intenciones de comer un asadito. Ya lleva un platito allí, le da una porción. Bueno, voy con el plato como disimulando. Claro, sí. Ahí está, pero mire que... Una bolsita. Pero para salir nada, ¿eh? Es el tordillo que salió medio un carrerón, se va paseando en los pierros. Todo desacomoda, bueno. Otro muchacho que ha rendido poco, ¿eh? Vemos la reiteración. Lindo el tordillo medio un carrerón salió, a ver. Allí le puso el fierro. Algún puntito, pero no ha tenido punto en la semana. No ha tenido, ni ha tenido. Hoy, hoy suma algo. No, no, que va a sumar, sí cayó. ¿Cayó? Sí. Esté atento, usted estaba pensando en el asadito. ¿Qué quiere que le diga? Ya lo estaba cortando. Ya lo estaba cortando. Bueno, viene Rodrigo Dupré. Sí, ahora 2,25, el hombre de Cardona, departamento de Soriano. Se prepara Juan Cano en el 2 de Minas. Y la última monta, con los potos del flequillo, es para Félix Señorina de Rocha. Se viene Dupré. Vamos a ver a los jurados de trupillas, Marcos Alonso, Víctor Brión, Wilde Núñez, jurado de Ginética, Carlos Caz, Emilio Berraskin, Charci Son Machado, Miguel Bigliante, el jurado de espuelas, Alejandro Cabral, el floreador, Berfil Concepción, Luis Files Cabrera, floreador también, Carlos Figueroa, relator, Nicasio Márquez, relator, y Leonardo Cuadrado, locutor. Saluda a este payador, al paisano del flequillo. Quedan tres montas para finalizar la categoría en pelo. Una sola vuelta a norte. Una sola vuelta a norte. Habíamos afilado con el Vasco Oriental. Muchas caídas, muchas caídas. Muchas caídas. Y algunas cobronas no van. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver si damos una vueltita más antes de que termine esto. Y cómo no, vamos a alentar, vamos a pedir que venga una vuelta para cerrar la rueda. Así nos vamos al vestuario con una vuelta. Y nos queda un hombre muy importante que es Feli Señorina, por ahí puede salir. Juan Canito también. Canito también. Sí, señor. Estuve mirando de lejos, andaba Osvaldito Lago, uno de los grandes guitarreros de América, presente acá en el escenario con los payadores. Así es. Los grandes, Osvaldo, hijo del recordado, del querido payador, Valdemar, compañero de camino. Ahí tenemos a Emanuel Calero de los jóvenes payadores y Luis Cabrera. A Uberfield, ¿qué pasó con Uberfield? Está descansando Uberfield. Se fue a cuarteles de invierno, como dicen. Ahora sí vemos si favorece la suelta o no. Trabajan los paisanos por allí. Saludos para Alejandro Queizada, debe estar allá por Libertad, San José, colega. La gente de Libertad. Uno que está en la conducción del Guay por dentro, gran trabajo realmente con Jorge Lández. Saludos para vos y a Miguel, dice Alejandro. Un abrazo grande a Alejandro. Esperemos verte por acá. Vos querés decir. Viento de Altiva, ¿no es cierto? Sí, claro. Los de los viejos jinetes del Prado también de una altiva que está siempre en nuestro recuerdo. Me dejó una foto muy linda que tengo por allá. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo andás, Bettina Gianelli? Un abrazo grande, gracias por la foto. Estás variando un poco y ¿por qué no te venís a pedir una volada por acá? ¿Cómo andás? Hay gusto de saludarte, Bettina Gianelli, allá. Te entrevisté en alguna oportunidad en colonización. Bueno. Un gran trabajo realmente, ¿eh? ¿Qué pasó, Rodrigo Dupré? Qué cosita, che. Se vino al piso también. Medio se jodió una voz con dientes capaz, ¿eh, no? Vemos la reiteración ahí. Ah, barbaridad. No, es fácil, ¿eh? Se queda en la vuelta así y se viene al piso. Sí, descalzan las espuelas y adiós. Ahora sí viene Juan Cano. Juancito Cano, viene el hombre de minas. Tiene cuatro puntos este jinete, ¿eh? Entre mensaje, puntaje. Estoy como, veo como es a cinco manos, parece el pulpo. Usted tiene varias complicaciones ahí. El pulpo de la jineteada. El pulpo de la jineteada. Ahí está. Usted es el pitor. El golero de Matiamar. El golero. El golero de Matiamar. Ese me tiene que conocer bien, ¿eh? Es para saber que hay golero de Matiamar. Para que hay golero de Matiamar. Sí. El golero de Matiamar. ¿Existe ese cuadro todavía? No va a servir Matiamar, defensor allá, defensor del barrio de San Cardal cuando hacíamos esos campeonatos nocturnos de verano. Pero, por favor. Matiamar. Gran arquero. Tiendo nombre le pusieron al caro. Gran arquero. Bueno, vamos a Canito, un muchacho de Mina. A ver qué pasa por aquí. Buenas tardes. Como todos los años mientras trabajamos prendido la transmisión de la estancia del inmigrante en Florida. Pero qué alegría. Sí, te tengo que llamar por teléfono. Muchas gracias por llamar de la estancia del inmigrante allá, Javier del Valle, a toda la familia, que, bueno, que vivieron los últimos días bien especiales, por cierto. Pero quiero mandarte un saludo muy extensivo a toda la familia realmente. Yo voy a llegar con un saludo grande al rincón de Arias allí, el Vasco Mar y Turburua. Costa de Arias, Costa de Arias. Saludo grande Vasco y a toda su familia donde están mirando seguramente. Sí que ha todo medio cromado, pero está bien ahora. Abrazo grande a todos. Ya nos vamos a encontrar en cualquier momento. Mirá, golero de Matiamar, ¿cómo andás Hugo Barrero? Qué gusto tenerte. Un saludo fraterno para vos. Bueno, veo que uno todos los días aprende algo, todos los días y siempre hay información. Hay registro por todos lados. Por todos lados hay registro. Alejandro Quezada es hijo de Altíbar, ¿eh? Ahí es, hijo de Altíbar, hijo de Altíbar, sí señor. Sí, sí, sí. Sí señor. Decía nieto, no, hijo. Ahí está, hijo, ahí está. Es el menor, creo. Ahí está. Sí señor. Hombre vinculado indudablemente a esto de la geneteada, ¿no? Sí, Altíbar fue campeón en el Prado que en el año 61 o 62. ¿Qué te parece? Sí señor. Así que Alejandro, si te animás a pedir una volada, ¿eh? Quién sabe, capaz que sacá el campeonato del Prado. Ahí salió Canito. Mirá que linda, mirá que linda, mirá que linda, mirá que linda. Ay, no faltó nada, Canito. Qué lástima, ¿eh? Era buena también. Era linda esta. Sí señor. Sí señor. Dije, preparo la garganta. Este Lerling dio al tropillero, metió lindo punto, ¿eh? Espectáculo, espectáculo todo. A fuerza, el esfuerzo del hombre que va peleando el potro, Sí. se lo bajó por allí. Nos queda la monta de Feli, señorina, entonces. Sí señor. Che, Bobby, no queda nadie ahí en la ferretería. Che, atendé, atendé el mostrador ahí en la ferretería. Abrazo a Mauro Finn, que puso las geneteadas en la ferretería gestido. Ah, muy bien. Sí, Che, atendé al público. Te vas a distraer con la geneteada. Bueno, un abrazo grande para la gente que está siguiendo por ahí también la transmisión. Recibo mensajes permanentes de diferentes instituciones que siguen trabajando arduamente para paliar esta situación que vive tanta gente, ¿no? Tanta gente con esto de las inundaciones. Es muy lastimoso pasar por las calles de Florida, de San José, de muchos lugares con todos los muebles afuera, echados a perder, los maderos, los mares, los domésticos. Horrible, la verdad que es una fotografía muy penosa. Así que el saludo para todos aquellos que de alguna manera están trabajando arduamente para ayudar a paliar esta situación tan complicada, la verdad. Y bueno, pronta recuperación. Importante la salud, muchachos. Todo lo demás se puede recuperar. Muy cómodo, menos mal, donde le saquen el palenque se van de pique. Ah, loco. Ahí está. Nelson González. La última monta en la categoría en pelo es para Félix Señorina, el hombre de Rocha. Tiene dos puntos y medio. Casió en la primera jornada. A ver si suba algún puntito más hoy. Qué linda, qué linda, qué linda. Va a parar, va a parar, va a parar. Sí, señor, sí, señor. Cumplió monta, cumplió monta. No fue sobresaliente, ni mucho menos, pero bueno, o sea, fue el hombre, cumplió monta. Sí, 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 sí. Vemos la reiteración. Cordillo Chicuelo agarró bien con los fierros del hombre. Sí, 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 sí. Ahí viene trabajando con el revés, haciendo equilibrio en la lonja, bien puesto, señorita. Bueno, ganó su monta este paisaje. Se nos viene la internacional, nos demora un poquito, ¿no es cierto? Chachada va a descansar. Ahí está, se van al vestuario a descansar. Tomar un mate amargo. Un mate amargo, tranquilo. Y jugué en mate amargo y en defensor. Sobre todo soy hincha y jugador 19 de abril de Cargán en el departamento de Florello. ¿Cuántos cuadros hay allá? No, está 19 de abril ahora. El otro son... ¿Mate amargo desapareció? Son campeonatos de verano, esos son de campeonato de verano. Ah, ahí está. Se surgen como las flores con el tiempo bueno. Sí, Dios como es. Señores, vamos a hacer un paréntesis ahora, porque al instante vamos a tener la categoría internacional en pelo, donde vamos a tener jinetes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, también en la categoría Basto Argentino. Ah, me quedé con ganas de alguna vueltita más, o por lo menos con la emoción. Una sola, nada más. Una sola vueltita. No, no, la de Meireles, Juan Meireles. Ahora van a venir. Pero ayer pasó algo similar. Sí. Y después arrancamos. Y después arrancamos. Sí, señor. Tuvimos cuatro vueltas ahora en lo que va en la tarde, en la categoría en Basto Oriental, la de Diego Castro, la de Marcelo Medina y la de Ramiro Martiniena, y ahora la de Juan Meireles. Estos son jinetes uruguayos. Ahora empezamos a competir con los jinetes de la región que han llegado, reitero, de Brasil y de Argentina. La verdad que se mueve la tabla de posiciones y ahora vamos a entrar en estas categorías y vamos a visualizar también los puntos, sobre todo en la categoría internacional en pelo que viene inmediatamente después, donde, no sé si lo tenemos, señor director, esperamos en un minuto nada más para observar lo que son el puntaje en la categoría internacional en pelo y en Basto Argentino, porque lo vamos a tener en algunos minutos nada más. Ahí está. Ahí está, en pelo internacional, Agustín Miravalles, el hombre de 33, 12 con 25. Facundo Agüero de Maipú, Mendoza, va con 10 segundos. Estaba mirando justamente que Agustín Miravalles se mandó una vuelta de honor de 7.25, hacía tiempo que no veía una vuelta de honor tan importante como la de 7.25. Después, en tercer lugar, Carlitos Venia con 8 puntos. Sí, señor Rodrigo Duré de Artiga con 5.5. Fernando Agüero tiene 5 puntos, que comparte justamente la tabla de posiciones con Eda Ribeiro y con Romario Arce. Todos tienen 5 puntos. Así que, bueno, vamos a estar siguiendo la categoría internacional. ¿Podemos repasar la de Basto Argentino, si le parece? ¿Por qué no? Vamos a repasar la de Basto Argentino, si no después. ¿La tiene, señor director, ahí o no la entiendo? A ver si viene. Acá está de seguir la competencia. Si tenemos la de Basto Argentino, repasamos. Después viene todo junto y ya hay mucha gente que se está anotando el puntaje. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está, no ve. Ahí está. Viene Zamacona, viene el hombre de Deró con 9 puntos. Eduardo Tavares de Uruguayana con 8.75. Dejó de ser técnico y ahora está montando el hombre Eduardo Tavares. Gustavo Gardiner, 7.25, al igual que Agustín Valenari, que también va tercero. Ahí viene la bandera con Uruguay de Argentina. Y Mariano Viñoli también, que tiene 6.75. Y le sigue Nachito Otero con 6.5 y 6 Joaquín Ostegui. Vienen bastante cerca todos también en esta categoría. Les cuento que, atención productores, les cuento esto que es importante. Los envases de los productos veterinarios que se utilizan durante la vacunación contra la fiebre hostosa deben depositarse en los centros de acopio de la Cámara de Especialidades Veterinarias y Ganadero para una gestión adecuada de estos residuos. Puede consultarles un centro de acopio más cercano o con la Cámara de Especialidades Veterinarias vía WhatsApp. Anote el teléfono 092-600-507 o a través de www.cev.com.br. Cámara de Especialidades Veterinarias. ¿Ve no? Ahí está. Con V corta. Punto I. Señores, este es importante, esta recomendación para tener en cuenta que los envases de productos veterinarios que se utilicen durante la vacunación es importante. Estamos en plena época. Señores, hacemos una breve pausa y enseguida internacional, en pleno y en vasto argentino. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. ¡SAN PONA! ¡PONA! ¡PONA! Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay. ¡Muy pronto! Desde la asunción de Javier Milley en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Hoy en Sin Fronteras, 100 días de Milley. Sin Fronteras, hoy, 22 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones, un espacio para pensar el futuro, hoy. Conexiones, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay. ¡Muy pronto! MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. ¡Mirá la realidad! Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permiten reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva. Lunes a viernes, 9 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de Mujeres. Domingo, 23 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Mirá Montevideo, una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Radá le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada, nuevo formato. Lunes y miércoles, 21 horas. Y hay vuelta de honor en el Prado. El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo. Lunes a domingo, 14 horas. El día mundial del agua es tema de la próxima edición de Sobre Ciencia. Por eso vamos a continuar paseando por los humedales del río Santa Lucía y adentrarnos un poquito más en su flora y su fauna. Vamos a conocer también el proyecto Gaviotas de la Isla que se desarrolla frente a la playa Malvin. Pero como no todo es agua, completamos el recorrido por las instalaciones de la Policía Científica para conocer más de cerca cómo el conocimiento y las herramientas que allí tienen ayuda a combatir el delito. Un periodístico para leer la realidad al detalle, para conocer los hechos en profundidad, para conocer el detrás de cada noticia, para reflexionar sobre la actualidad. Porque en la letra chica está lo que importa. La letra chica, domingo, 20 horas. MBD Noticias Domingo, un noticiero para informarte sobre los eventos más importantes del fin de semana. Una síntesis de los acontecimientos de la actualidad monteviriana, nacional e internacional. Toda la información de los sucesos que marcarán la agenda. Conduce José Macaraballo. MBD Noticias Domingo, a las 19 horas. Mirá la realidad. 2024 en TV Ciudad. MBD Noticias. Elecciones 2024. La aldea. La letra chica. Lado B. Cocina Uruguay. Montevideo. 300 años. Ciudad Viva. Ideas Cruzadas. Mirá Montevideo. Sobre ciencia. Conexiones. Marzo Mes de la Mujer. Realizadoras. Corre Cámara. Es amor. Sin fronteras. NBA. Somos Cine. Premios Platino. Relatos. Ángel. Temporario. Cine en Uruguay. Maratón de Montevideo. Paseo Animado. Junior NBA. La Criolla. Marcha del Silencio. Código IA. Cinemateca te acompaña. TV Ciudad Boxeo. La Mabeja. San Felipe y Santiago. Marcha por la diversidad. Todo carnaval. 2024 en TV Ciudad. Mirá Diferente. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay. Muy pronto. Desde la asunción de Javier Milei en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Hoy en Sin Fronteras, 100 días de mi ley. Sin Fronteras, hoy, 22 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones. Un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones. Domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay. Muy pronto. MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. Mirá la realidad. Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permitan reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes, 9 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Mirá Montevideo, una mirada a Montevideo en clave de cultura. Noelia Campo, Pablo Silvera y Lucila Radá le toman el pulso a la vida cultural de la ciudad con entrevistas, música, móviles y encares temáticos. Mirá Montevideo, nueva temporada, nuevo formato. Lunes y miércoles, 21 horas. Y hay vuelta de honor en el Prado. El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo. Lunes a domingo, 14 horas. Presenta Jardín de las Mascotas. Primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas. Líderes desde 1995. Trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Los jinetes disponen de un tiempo máximo de 5 minutos para ensillar los potros cuidando que la cincha no esté excesivamente apretada, utilizando pelego sencillo, sin forro y sin relleno. Cada concursante utilizará su apero completo y espuelas para el basto oriental. En la modalidad pelo e internacional en pelo, las espuelas serán suministradas por la gerencia de festejos y espectáculos. Estos elementos serán previamente inspeccionados por el jurado de espuelas o el capataz de campo, quienes darán el visto bueno para la utilización. Si un potro tiene falta de clinas o el capataz de campo determina el uso de paletón o soga, la misma debe ser de cuero con una argolla u ojal por detrás de la paleta y ajustada a criterio del capataz de campo. Siempre es muy bueno realmente tratar de que el reglamento esté sobre la mesa para seguir este deporte nacional como corresponde. Son las 16 horas con 43 minutos. Tenemos 22 grados aquí en la capital de la República Oriental del Uruguay, concretamente en el barrio Prado, donde estamos realmente viviendo la tercera jornada de Genetías en esta 97ª edición de las Criollas del Prado. Bueno, ahora esperemos tener un poquito más de fuerza, ¿no? Sí, va a venir, va a venir. Va a subir el nivel de emociones, de adrenalina. Hacerle dejar la vara bien alta, ¿no? Dejaron la vara bien alta. Con muchas vueltas a honor en la categoría. Hay que subirla de nuevo, ¿eh? Claro, y además está muy parejo con lo que tiene que ver al puntaje en estas categorías internacionales en pelea y en pelea. Y bueno, y así están divirtiendo un poco, aprovechando este cuarto intermedio para poder montar algún caballo, para dar alguna vuelta. Estos son maquianos, estos hace rato que andan a caballo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y mirá qué chalequito tienen. Espectacular el chaleco. Eh, ahí lo dice. ¿Va al chaleco? Sí, sí. ¿Va a la ruta con el chaleco? ¿Le van a poner el chaleco? Ah, él ya lo tiene. Lo volví a esa. Sí, sí, mire. Hay distintos chalecos. Sí, pero mire, mire el que usan para la competencia. Vamos a ver. No es de fuerza, ¿no? No, no, de fuerza no. Es de fuerza para aguantar el piso. Lo vemos. Este año tenemos este nuevo reglamento, el chaleco. ¿Qué opinás del chaleco? Vos que sos un jinete con experiencia y ya lo usás hace muchos años. El chaleco, claro, es ocional. Es si uno lo quiere usar, se adapta o no. Pero yo pienso que está bien. Uno no va a dejar de ser gaucho por usar un chaleco, un casco. Es una cosa que en la dampa da protección de uno, ¿no? Porque uno nunca sabe. Un caballo se cae, se pisa. A mí me pasó cuando yo era gurisito, también no quería usarlo. Ni el chaleco ni el casco. Y una vez una yegua que venía porreada, me volteó y me prendió las patas y me pegó en el chaleco, acá por el lado de las costillas, por ahí. Que me dejó sin aire. Pero no me fraturó nada ni nada. Tenías el chaleco puesto. Y ahí yo empecé a tomar conciencia por qué se usaba el chaleco. Y hasta lo usaban las criollas varias veces y yo lo uso por abajo de la camisa. Que nadie se dé cuenta, a mí lo uso por abajo. Para mí sirve. Y no te molesta para nada, es flexible. Eso te iba a decir. Es un chaleco muy flexible, es cómodo. Sí, sí. ¿Qué es realmente lo que hacés en Maroña? Yo hago la zafra de domar potrillo para las carreras, vamos a decir. ¿Para varias cabañas? Sí, para varios compositor y cabañas. O sea que te encargas de la doma inicial. El potro del campo que entra a Galpón y sos el primero en subirlo. Claro, ahí está. Sí, sí, soy el primero que lo lidia y que lo enfrena y el primero en subirlo. ¿Y también sos el primero en llevarlo a pista? Claro, también. Tengo que llevar un preparado y después se lleva a la pista. Linda tarea. Linda. ¿Hace cuántos años que es obligatorio allá el chaleco? Y yo tengo 34 y tenía 18 años y ya era obligatorio. Cuando fui ya era obligatorio usar el chaleco y el casco. Sí, las dos cosas. ¿Y acá en el Prado en qué categoría estás compitiendo? Este año me tocó en el recado oriental. ¿Tenés idea, Maxi, de cómo llega el chaleco al Prado este año? ¿Quién fue el creador de traerlo? Tuvimos unas conversas con Dalton y eso me preguntó que me parecía a mí si era cómodo usar y eso. Tanto el chaleco como el casco. ¿Y cuánto, como hablábamos hoy, mejorarías un pisotón, lo que sea, que miramos unos videos? Muchas veces uno piensa que te deja duro el chaleco, pero la movilidad de los brazos y todo está igual. No, sí. No te cambias. No tiene. Por algo lo usan los jockeys para correr, uno para domar. Sí, sí, no cambia nada. Como lo arreglás, que tiene... Lo arreglás acá, lo aflojás mal, lo apretás, no perdés. No perdés movilidad. Movimiento mismo porque es flexible. Y a la vez te protege, fila. Y está, ahí estuvimos hablando, creo que sí, más de un año. Llevo un año, conversábamos y Dalton miraba y eso. Que Dalton lo que hace es proteger a uno, ¿verdad? Él quiere que en la semana terminemos todos sanos. Entonces, a mí estaba bien. Muchísimas gracias. No, me aceptamos la orden. Me quedo con esa frase de Máximo, ¿no? No, no, somos menos cauchos por usar chaleco. Claro, por supuesto. La verdad que es una frase que realmente refleja la importancia que tiene el chaleco. Además, como él decía, yo lo usaba y nadie lo notaba, lo usaba debajo de la camisa. Claro, claro, se puede usar debajo de la camisa. Es una notable iniciativa que se ha planteado, que aparece... Yo que no viste mal. No, pero además es pintura usar chalecitos. Eh, seguro que sí. Y por eso creste que yo agarré la modalidad del chaleco. Pero, y tal. Porque él sabía que se iba a instrumentar el chaleco. No, sí. Pero también es otra de las cosas importantes que remarcaba y hace muy poco escuchaba a María Inés Obaldía también hablar sobre el tema del casco, la directora de la Intendencia. Hablaba justamente de la inserción del chaleco, justamente la incorporación del chaleco a las geneteadas. Y que hace tanto tiempo se usaba, como decía Maxi, en Maroña, ¿no? Para domar. Sí, sí, sí. Pero además, ahora se está trabajando para instrumentar, lo decíamos en la transmisión, del casco. Pero, ¿qué pasa? Un casco bien particular, ¿no? Diría bajo el sombrero. O va a ser tipo sombrero. Lo van a hacer tipo sombrero. También, también, también. Pero que va a disimular, el sombrero va a seguir existiendo y debajo del sombrero va a tener un casco especial realmente para esto. Yo creo que la protección del jinete es importantísima y de eso se trata. Y, de hecho, ha tenido un comportamiento más que importante en el marco de estas geneteadas. Bueno, llevamos tres días sin un golpe, sin un accidente, sin nada. Sin un accidente, sin nada. Eso es importantísimo. Y si hubiera habido, o si hubiese habido un golpe en parte del cuerpo, el chaleco proteja realmente. Sin duda. Sí, sin duda alguna. Así que, notable decisión. Aplaudimos esta decisión. Y, bueno, y muy pronto, y seguramente en la próxima edición, ya vamos a tener el sombrero incorporado en forma natural entre los jinetes. Alfonsino Maldonado, ¿con quién estás? Buenas tardes. Acá estoy con Carlos de la ciudad de Durazno. Iba a decir, Paysandú de Paysandú. Que está por primera vez acá en el Prado. Para él es un sueño estar acá. Y algo que se propuso desde la pandemia. Pero vamos a esperar que él nos cuente un poquito qué significa para él estar acá. Y cómo es esa meta que se puso. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, es un objetivo que me lo propuse antes de empezar la pandemia. Siempre quise venir al Prado como jinete. Y cambié las categorías, montaba en basto y en pelo. Me empecé a dedicar al basto con encimera. Y hoy, gracias a Dios y a mucho trabajo y sacrificio, estoy llegando al Prado ya. ¿Qué sentiste ese primer día dentro del ruedo? Y el nerviosismo de cada fin de semana de jinetear. Tal vez un poco la primer monta capaz que te ganaba un poquito más la ansiedad. Y nada, después cuando empezó la rueda ya me tranquilicé como acostumbro. Y salí a buscar los puntos, a jinetear y arranqué con el pie derecho, creo yo. Muchísimas gracias. Vamos a mandarle un beso a alguien. ¿A quién le dedicas este momento a ver? Bueno, creo que estoy acá y tengo que agradecerle a todos los organizadores, tropilleros, capataces de campo que confiaron en mí en algún momento para llegar a los festivales que ellos organizaban o no participaban. Y si no fuera por ellos, yo no me hubiese podido mostrar, no hubiese podido llegar a lo que llegué. Y hoy estoy acá gracias a ellos. Así que un saludo grande para todos ellos. Les mandamos un beso a todo Paysandú. Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte. Yo te voy a dar un abrazo. Como acostumbro. Bien, el abrazo de Alfonsina. Seguramente vamos a tener unas cuantas vueltas de honor, así que va a dar mucho trabajo en esta categoría. Yo quiero hacer un saludo muy especial, pero sobre todo una atención muy especial. Hay un gurisito que está acá, justamente en los estudios de TV Ciudad, impecablemente vestido. Venga para acá, venga para acá. Lo vamos a saludar, amigo. Venga para acá que lo vamos a saludar. Pero qué elegancia. ¿Cómo anda? ¿Cómo se llama usted? Cabaña Lavataraza, dice Andrés Raúl. ¿Cómo anda usted? Yo le digo a Raúl Hernández. Sobrino. Ah, sobrino. ¿Cómo anda? Yo tengo una anécdota con tu tío. Casi me pasa por arriba. Si hubiese tenido el chaleco, me hubiese salvado. Pero realmente salió un caballo derecho a mí y nunca más entre el ruedo. Salió Raúl y me pisó el caballo y realmente no entré nunca más. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Yo doce. Doce. ¿Ginete llano? Sí. ¿Sí? De petizo y potrillo. Ah, mirá. Así que en cualquier momento ya te venís acá al ruedo a competir. Sí, ahora tengo la revancha del Prado que por suerte salí tercero el año pasado. No me digas, no me digas. Pero qué bien, qué bien lookeado, qué bien vestido. Sí. ¿Y ese sombrero ya tiene casco o todavía no? No, no, no. ¿Qué te parece el casco y qué te parece el chaleco? Para mí bien porque salva la integridad física del jinete y está. Y si le pisa la cabeza no tiene nada que le pase. Y en el cuerpo también el chaleco fundamental. Protege. Ahí está. Es importante destacar. ¿A quién le manda saludos? Yo, a Nicolás Rode allá de Soriano. Un amigo mío que me ha ayudado en pila. Y a la compañero de la cabaña de la Bataraza. Y a Kevin Terania, a Rodrigo Upre, que ya montaron. A ver, tenés un jinete preferido ahí, ¿no? Un jinete de todo lo que hay acá. No, hay varios, pero... No te la querés jugar, ¿no? Me quedo con dos que son Kevin Terania y Rodrigo Upre. Bueno, mucha suerte. Y te vamos a ver seguramente acá en el ruedo, jineteando en poco tiempo. Y sí. Te falta un poquito más de edad y ya está. Si Dios quiere. Porque la experiencia ya la tenés. Si Dios quiere, sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. A usted, gracias. Bueno, qué lindo ver esto de la tradición realmente de los gurises que vengan aquí al Prado y que mantengan esa tradición. Espectacularmente luqueado el hombre. Y además ya un hombre experiente en el ruedo, ¿eh? Se está preparando todo para que ya comience la categoría en pelo internacional. Vamos a tener realmente una competencia muy pareja en cada una de las categorías. Tanto en pelo internacional como en basto argentino. Bueno, repasamos hoy la tabla de posiciones, señor director. Pero bueno, vio cómo era para que él está siguiendo la competencia. Si usted la tiene por ahí, bárbaro. Y si no, ya nos vamos a ver la primera monta en la categoría justamente en pelo internacional. Este es Lucas Rodríguez, el hombre de Valle de Brasil, que va a salir en el palenque número uno. Pero para repasar la tabla de posiciones, en la categoría internacional en pelo, tiene 12 con 25 Agustín Miravalles, Facundo Agüero tiene 10, Carlos Beñez tiene 8, tiene también Rodrigo Duret 5 con 5, 5 para Fernando Agüero, 5 para Eda Ribeiro y también para Romario Arce. Así está la tabla de posiciones en la categoría internacional en pelo. El hombre que va primero en esta categoría juega con cartas de vista, es el último en montar. La monta número 12 es para Agustín Miravalles. Agustín Miravalles, sí, señor. Así que tiene cartas de vista. Y además, quiero destacar, este hombre tiene dos montas y dos vueltas de honor. Una con 5, y la otra sabe con cuánto, Noelia, con 7 con 25, la verdad. Un puntaje muy alto, ¿no? Un puntaje muy alto. Yo no había, hace mucho tiempo no recuerdo, un puntaje tan alto para una vuelta de honor, como la que Agustín Miravalles obtuvo en la jornada de ayer. Lo que lo deja primero con 12 con 25, y a dos puntos y medio está Facundo Agüero. Así que, así están las cosas en esta categoría de internacional en pelo. Está todo listo, está la campana para Lucas Rodríguez, el hombre de Valle. Vamos a ver, estas van a salir unas cuantas buenas va a ver usted. ¿Usted dice? Sí, van a salir. ¿Cómo no? Dos puntos para Lucas Rodríguez, y ahí lo vemos, ¿eh? Y ahora sí, parece que se va a dar la cosa, que la tema va sobrando, el paisano, señores, entra a los apadrinadores, y se quedaron, ahora es Lucas Rodríguez. A ver, a ver, a ver. Enganchó el espuelo justo, ¿no? Esperemos que no haya sido, nada. Sí. Pequeño accidente, así enganchó la espuela en la rodura y caballo. Un aplauso de la gente, ¿eh? Vemos la reiteración, ¿no fue? Un animal que salió medio perdido. El hombre trabajando, haciendo su trabajo, cumpliendo la monta. Bueno. Aquí estuvo, de repente, faltando postre para un jinete de esta categoría. Sí, señor. Me hace llegar a nuestra mesa de trabajo, y es importante destacar, cómo el Uruguay, todo, es un país re solidario. Hay un evento solidario el miércoles 27, ahora se lo vamos a contar en Florida. Fernando Agüero. Que viene Agüero, va con cinco puntos, el hombre de Maipú, de Mendoza. Ah, bueno. Se vino a... Qué lástima. Qué bronca, ¿eh? Qué bronca. Porque le había tocado potro, ¿eh? Sí, y llevaba una vuelta de honor también el primer día. Estamos con los gauchos del Batoví, de Ferreira y Méndez. Este... Era para vuelta esta, sí, sí, sí. Sí, el hombre para, pero no se... Perdón. La divertida. Estamos con la divertida de Rodrigo Carrato de Rionez. Sí, señor. Se me trapa pelón, entre Internacional en pelo y en pelo. Se viene Héctor Prieto, el hombre de Villa de Bartet del Chaco, ¿eh? Decíamos, hay un evento solidario el miércoles 27, de 17 a 21 horas, en Hiperquiosco El Puente, ahí en Florida, en la entrada, frente al frigorífico, donde estará la actuación de Matías Valdés, de Panchito, París. Un saludo para Panchito. Vas a bailar y Petete García. Es un evento solidario con la entrada sur de Florida, frente al frigorífico. Va a haber un intercambio solidario. Esto es muy bueno, esto que están haciendo, porque los artistas también de cada uno de los pueblos están realmente tratando de ayudar, de paliar esta difícil situación que viven tantos uruguayos. Así que, felicitaciones por la iniciativa. Nos vamos con Héctor Prieto. Se viene el hombre de Villa Bartet de Chaco. Seguimos con la divertida de Rodrigo Carrato, de Río Negro. Se prepara Fabiano Furtado y Eda Ribeiro. Prieto hizo dos puntos en la jornada del sábado, cayó ayer. Vamos a ver cómo le va en la jornada de hoy. Hay mucho tiempo todavía, hay muchas montas todavía. Así que hay tiempo. Recién comenzamos la semana. Es la verdad. Vamos a ver qué pasa. Vamos, volvió el abuelo. Me parece que está cambiando un hijo por fin. ¿Qué es lo que dice? Que no me vaya a escuchar. Con las dudas, vio. Sí. Palenque número 3 para Héctor Prieto, el hombre de Villa Bartet del Chaco. Se viene ahora del Palenque número 3, tercera monta. En la categoría internacional, en pelo. En esta jornada de lunes 25, con la tropicia, la divertida, de Rodrigo Carrato. El Capota de Campos colaborando también. Parece que sí, parece que va a dar. Está tranquilo, está tranquilo. Bueno, vamos y vamos. Ahora sí. Se desespera la ganteadita. Agarra pa' lado de atrás. Se le queda en la vuelta. Le cambió los tiros, señores. Mediato el chaqueño. Suena la campana. 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 Salió hacia atrás también, ¿no? Allí quedó medio en la vuelta. El hombre trabajando con el Revenque. No, fue una manchega muy bellaca. Pero por lo menos dio espectáculo también, ¿eh? Cumplió su monta el brasileño. Es chaqueño, es chaqueño. Y la trabajo de los apadrinadores limpito, con lujo. Hay que resaltar también que son parte del espectáculo y la seguridad de los jinetes, los muchachos apadrinados. Se viene el último voto de la divertida de Rodrigo Carrato, ¿eh? Fabiano Furtado, el hombre de Río Grande. El enganchadito a la horquilla lo lleva. El jinete brasileño. ¡Ámbala! A los partidos. Cumplió su monta, entonces. Sí, señor. El brasileño. Vamos a cambiar de tropicia mientras que vemos la cámara lenta. Ahora, la reiteración, ¿eh? Fuerzo de fuerza, pero no muy lucido siempre. Medio para adelante nomás. El hombre campero, lo fue camperiando, le fue ganando en todos los tiros. Cumplió su monta, entonces, el brasileño. Cambiamos la tropicia. Se viene la andariega de Richard Sosa de Cerro Largo. El jinete se llama Eda Ribeiro de Capao Doleado de Brasil. Se prepara Leandro Urquiza de Cerro Colorado y Romario Arce, también de Río Grande, de Brasil, ¿eh? Vamos a ver qué pasa allí, del pared que no perdón. El tornillo sabino. Vamos a ver. Será la particularidad que con la tropicia, la inesperada que viene después, van a salir montando, de las cuatro montas en esta tropicia, el que va primero, segundo y tercero. ¿Qué le parece? Muy bien. Que viene Eda Ribeiro, el hombre de la clásica Melena, el hombre de Capao Doleado de Brasil. A ver si suma algún puntito más. Hizo uno con cinco al sábado y tres con cinco al sábado. Y ganó. Ganó una linda monta. De las que hemos visto hasta ahora creo que esa es la mejor. Vamos a ver la reiteración. Me puso con alma y vidrio los fierros y así salió peleando a dos manos. No ha sacado el revén que todavía sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. Y se sentió con confianza, sacó al revén que el final de la guineteada, pero es válido también salir guineteando a dos manos. Así que de esta manera el hombre cumplió su modo. Muy bien, y sigue sumando puntos. Sí, señor. Se viene Leandro Urquiza, tiene tres y medio. Cayó el sábado, ayer hizo sus puntos. El hombre de Cerro Colorado, ¿eh? Ahí salió el hombre. Es linda. Ay, 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 ay. Adiós, adiós, adiós. Con brazos en alto. Adiós, adiós. Pero mire, mire. Mire el público, mire el público. Ahí vuelta, ahí vuelta. ¿Vendemos la primera vuelta? Para mí que sí. Es lástima que está enredada allí contra, atrás del palén que vemos. Pero el hombre se jugó bien. Al igual que quedó en la vuelta. Siempre le descalzó un fierro y volvió a reengachar. Ay, vuelta, sí, señor. Ay, vuelta de honor en el Prado. Sí, señor, sí, señor. Ay, vuelta, lo decía justamente. Sí, señor. El hombre que pinta la geneteada, ¿sabe quién es? Miguel Ángel, el IBE. No sea malo. El pintor de la geneteada. Vuelta de honor, la primera en la categoría internacional en pelo. Se fue para Cerro Colorado en instantes. Flamea la bandera del Uruguay. Aquí viene Romario Barce. El hombre de Brasil. Esto puede ser también, ¿eh? Dio vuelta ayer el hombre. Tiene buen garrón el brasileño. A ver, que salió un para adelante. No le van a dar, pero hizo su punto, ¿eh? Sigue sumando Romario. Cayó el sábado y sumó una vuelta ayer, ¿eh? Ajá. Y hoy suma el componente. Ahí viene la reiteración. Era linda. Si se queda medio en la vuelta, capaz que no tendría más. Pero bien el hombre. Aunque tiene respeto al jinete, bien puesto. Con elegancia que es lo fundamental en la jineteada también, ¿no? Se viene ahora Rodrigo Duret. Mientras que vemos la finalización de esta monta. La de Romario Barce. Se viene Rodrigo Duret. Ahí va la vuelta. Mirá qué linda vuelta. Con la boina colorada. Leando Urquiza, el hombre cerro colorado. Sí. Para la familia y al consilio. Señores. A ver, vamos a la vuelta. Nos vamos. A ver, a la bachita. Vamos con la jineteada. Rodrigo Duret. Está bien, un moro bárbaro también, ¿eh? Esta puede ser buena. Qué linda. La banca de Torra. Esta es buena también. Bueno. Cortó después. Le aflojó un poco al final. Le aflojó un poco al final. Vemos la reiteración. Ahí viene la vuelta. Póngale. Ondulando la bandera en manos de Leandro Urquiza. Mostrando gauchas divisas de la tradición campera. Lo homenajeo a mi manera con cariño y sencillez. Él ha puesto la altivez de las viejas tradiciones mostrándole en su garrón en los gauchos de 36. El Lolo Urquiza. El Lolo Urquiza de 28 años y ahí va seguramente con su hija en brazos. Que es para no olvidarse jamás de dar una vuelta de esta lentamente. Lentamente dando la vuelta disfrutando del público y del público disfrutando de la vuelta. De pie mis amigos. De pie. Así se recibe la vuelta. Así ante la atenta mirada de flamear del pabellón patrio. Y que hablar. Se viene ahora Carlos Venia. El hombre de Capón Alto de Rivera. Carlos Venia que está a 2 con 25 del primero. Va en tercer lugar. Cambiamos la tropilla. Entró la inesperada de los primos Teixeira de Tacuarembó. Palenque número 3. Vamos a ver si repite la vuelta a honor de la Acerca. Carlos Venia. Tuvo una vuelta de 5 puntos. Hizo 3 el sábado. Tiene 8 puntos. Está a 2 con 25 de Agustín. Agustín Miravazes. Perdón. A 4 puntos de Agustín Miravazes. Y a 2 de Facundo Agüero. Vamos a ver qué pasa. Uno de grandes. También estirpe. Sin duda. Ya está veterano por supuesto. pero de todas formas conserva la estirpe. La tierra de Rivera siempre da grandes dinero. Facundo tiene 21 años. Se dice en el Tití Agüero. Fue campeón en el año 2023. ¿Eres? Sí, señor. Mendozino. Sí, señor. Mendozino. Trabaja en una petrolera. Mira, ven. Está fuera del foco del caballo. Tomará y andará. Está sacando petróleo. Está haciendo el foco. Vamos a llegar con un saludo grande. A Mendoza también. A Gucci Miranda. Viejo relator de Gineteada, amigo. Y a su hijo Facundo Payador. De aquella tierra de Mendoza también. Íbamos a tratar de encontrarnos. Pero no pudimos. La escasez de tiempo. Allí salió. Bueno, bueno, bueno. Siempre en la vuelta. No me le afloje. ¡Ah! Qué linda, qué linda. Bueno, qué me dices, compañero. Lo piso no. No pasó nada. No, no, no. El aplauso del público. Qué emoción. Qué lindo. Estuvo hablando justamente con Alfonsina. El aplauso. Ve la gente. Qué cosa más linda. Vamos a ver la reiteración. Pero esta es de vuelta también. Agua el vueltero. La grito, eh. La grito, la grito, la grito, la grito. ¡Ay, vuelta de honor! ¡Ay, vuelta de honor en el Prado! Para Carlito, para Carlini. El hombre con 33 años. Campeón del año 2015. Campeón también en el 2017. El hombre que viene por décima vez aquí a la rural del Prado. Vuelve a dar vuelta a honor. Como ayer. Cinco puntos de vuelta a honor. Ocho puntos. Y ante la atenta mirada de Agustín Miravalle y Facundo Agüero. Que van a venir ahora. Ahora viene Facundo Agüero que tiene diez puntos. Vamos a ver, Maipú. Vamos a ver también este joven jinete que viene ahora. Pero Carlito Benia se dio tremenda vuelta a honor. ¡Qué linda! ¡Qué bárbaro! El pintor de la jineteada ya estaba decorando el pincel para preparar una décima. ¡Qué jugador! Sí, 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 sí. Veremos, veremos. Quedan, quedan, quedan. ¿Eh? Vamos a ver ahora tiene, ahora viene Facundo Agüero. Pero muy bien, señores. Vamos a ver qué pasa allá de Palenco. Quedan tres montas para que termine la internación del pelo. Quedan tres montas, sí, sí. Hay campana, ¿eh? Hay campana y hay campana. Hay campana, señores, para Facundo Agüero. Atención. Se va en cualquier momento, nada más. Qué lástima. Dificultó la suelta el rocillo de la tropilla, la niesperada. Y Primoz Teseira de Tacuarembó. Vamos a ver qué pasa allí, señores. A ver, hay tiempo. Está demorando un poquito. Vamos con la vuelta, Capatá. Capatá, que damos la vuelta. Ahí viene la vuelta. Ahí viene la vuelta. Carlitos Veña. Vamos con la vuelta. ¿A quién dedica? De Capón Alto Rivera, el gaucho Carlitos Veña, que lleva en alto la enseña de la tradición campera. Lo demostró a su manera por las viejas tradiciones, exponiendo en las reuniones el arte de jinetear. Allí se sabe templar en la fibra de sus barrones. Muy bueno. Un aplauso realmente para las décimas de Miguel Ángel pintando las jineteadas, en las que vemos realmente flamear el pavillón patio. Mucho paisano, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Alfonsina, ¿con quién estás, Alfonsina? Estoy con Alfonso, que acá está, emocionado, feliz, ya no sabe cómo nos... Él es un hombre en pocas palabras, pero vamos a intentar que nos diga algo. Alfonso, qué lindo estés acá con nosotros. ¿Qué sentiste de montar ese potro? La verdad es que un orgullo, porque yo sé que ella es buena, la yegua. ¿Ya la conocías? La había visto abrazada de años. Desde que me crío la veo bellaqueada, la yegua. ¿Nunca te había tocado? No, nunca. Nunca no. Y hoy cuando dijiste, me toca esta yegua, hay que quedarse arriba. Y está, había que hacer lo posible. Él se quedó con el año pasado, también con esa pica de querer dar más Vuelta de Honor. Y este año estás empezando de muy buena manera. ¿A quién le vas a dedicar esta Vuelta de Honor? A mi compañera y la pichona que anda acá, y la otra pichona que anda en el distrito. La pichona se llama Alfonsina. Y la otra Agustina. Y la otra Agustina. El abrazo de Alfonsina Maldonado, ese abrazo que se transmite a todos aquellos que indudablemente quieren estar con él en ese momento. Ella hace posible ese abrazo que viene desde todos quienes están siguiendo esta transmisión. En instante vamos a tener también a Carlitos Veña, seguramente. Seguro que sí. Fijate que tenemos, gente, Brasil y Argentina, y solo dos uruguayos. Dos uruguayos. Han dado Vuelta de Honor, ¿eh? Sacando la garra de los charrú. Sí, señor. Se viene Facundo Agüero, el hombre de Argentina, ¿eh? Se viene Agüero que dio una vuelta de 6,5 ayer, hizo 3,5 el sábado. Y después Agustín Miravalles. Y el hombre 33 también. Otro uruguayo que viene con dos Vuelta de Honor seguiditas, ¿eh? Atentos a este jinete que es muy bueno, ¿eh? Facundo Agüero. Tremendo Porto también, ¿eh? Era para Vuelta si lo andaba, ¿eh? Estamos con la inesperada de los Promo Texeira, ¿eh? Veo usted, que es zambullida. Tremendo, tremendo. Ágil, fuerte. Se quedó enganchado, digo, de la crinera, felizmente, zafó, zafó. No pasó nada. Todo espectáculo. Se viene la monta de Domingo Benítez, el hombre de Federal de Entre Ríos. Otro argentino. Él tiene dos puntos. Hay que tener en cuenta que todos los jinetes que vienen, tanto de Brasil como de Argentina, tienen grandes antecedentes. Son muy buenos jinetes en la vecina orilla y están compitiendo indudablemente aquí. Y el nivel de la caballada este año es una excepción, ¿eh? Sí, claro. Estoy fijándome en eso que la caballada... Comieron bien, había buen pasto en la pradera, ¿eh? A ver, buen pasto o de repente el trato que le da la... Bueno, eso ni cablar, eso ni cablar. Algunos hay que... los estrenan como... Son trabajos deportistas, ¿eh? Exactamente. Son deportistas los trabajos. Son deportistas, sí, sí. Se viene Domingo Benítez y se prepara el hombre que va primero en la categoría internacional en pelo. Y teniendo en cuenta la vuelta de honor de Carlitos Benia, que tenía ocho y que ya lo pasó, si cayera, que era primero Benia. Y si da vuelta de honor también se despega un poquito Agustín Miraballo. Pero hay que ver, hay que ver todavía. Sí. Se da la expectativa. No se mueve nadie en la tribuna. No se mueve nadie en la tribuna del comedor de la casa o donde lo esté mirando, en el boliche. No sé que el boliche era telaraña, estoy asombrado, que no me escribió. Los muchachos, habrá cerrado el boliche. Antes estaba hasta el comisario y hacían seguro, hacían penca, toda la historia. Y ahí los muchachos hasta el comisario. Me decían que no levantaran mucho la perdí, pero... ¿Tocaban al monte? No sé, yo no sé. Sí, sí, sí. Pero me parece que... La telaraña. La telaraña ahí, las apuestas corrían, ¿eh? El humo del cigarro y el alcohol del... ¿Eh? Un naipe sucio de ese conocido más. Muy usado. Y le voy a decir igual que ayer son como las 5 de la tarde con 18 minutos teniendo en cuenta la sombra, ¿eh? ¿Ah, sí? Ayer ya le dije que la sombra... Pero era orden la visión que teníamos ayer. De esa forma estaba el droga. Y hoy porque era más tarde. Era antes de menos 10, ahora son el 18. ¿Qué quiere que le diga? Era más... ¿Qué ano pasaban ahora? Pero sí, ¿no? Palenque número 2 para Domingo Benítez. El hombre federal de Entre Ríos. Va a salir ahí, está un poquito demorada. Queda la monta de Domingo Benítez y Agustín Miravalles para cerrar la categoría internacional en pelo. Dos puntos para Benítez. 12 con 25 para Miravalles. Vamos a llegar con un saludo grande al Chiqui Vique, a Marianela y Santi que están mirando el Mercedes. A Milán y Mariela González. Y a Miguel Alzogaray en Castelli, en la provincia de Buenos Aires. Un saludo grande también, Miguel. Y es un jinete del Prado también campeón, Miguel Alzogaray. Aquí en este ruedo, que muchos muy bien lo conocen. Un gran... Allí salió Benítez. Ahí está, ahí lo vemos. Salió medio desacordado. Qué lástima, ¿eh? No sé si nos ganó una pierna el Palenque. ¿Vemos la reiteración? A ver... Sí, lo llevó, lo llevó. Salió medio atrás, medio en las caderas del animal. Volvió, ¿no? Pero bueno. Mala suerte. Vamos al contacto con Alfonsina Maldonado porque hay vuelta de honor, ¿eh? Hablaba. Hay vuelta de honor. Estoy acá con este crack, Carliño, que tiene muchísima experiencia. Le estaba diciendo ahora, pero qué jineteada se mandó mi amigo. Ya lo conocía, el caballo, pero nos va a contar él. Felicitaciones. Muchas gracias. Son esas cosas que se te dan, Alfonsina. Yo lo monté el otro día inclinado, como nos gusta, de la manera que le queda liviano. Y viste lo que hizo ayer el caballo y lo que viene haciendo. Yo la veía feísima. Te confiaba en mí nomás, pero la verdad era fea. Se te da, bueno. Vamos arriba. Te ganaste el aplauso de todo el público. Estábamos ahí haciendo fuerza con vos. Sos un gran compañero, un gran jinete. Te juro que da gusto verte. Y gracias por tu honestidad acá en el ruedo. Bueno, muchísimas gracias. Uno siempre, esto que vamos a llevar son los amigos. Porque yo de donde salí, donde me conocen mi pueblito, lo que tengo, conozco todo Uruguay, tengo muchos amigos. Lo que llevo de la vida. ¿A quién le vamos a dedicar esta Vuelta de Honor, Carliño? Tenemos mucha gente a dedicar, muchos amigos. Pero, viste, el mojarra, mi compadre, todos los días ahí, que no se va allá, que no se va con el hijo, se queda todos los días ayudándome. Digo, él son de esas personas que te llevan hace años. Llegó primero que yo acá y siempre te dan para adelante, viste. Son esas personas que me parece que pasan los años, estudiás juntos, pasás juntos, pero después cuando estás acá te das cuenta de lo que influye para uno estar acá y tener un compañero todos los días, vamos arriba, es difícil el caballo, pero no importa, vamos. Eso es muy importante. Totalmente de acuerdo con vos, con lo que estás diciendo. Qué importante que es tener eso. Muchísimas gracias y te voy a dar el abrazo de la Vuelta de Honor. Pero claro que sí. Ahí vemos la razón. Mira, mira, que vemos la expectativa que había centrada en esta monta, ¿no? La de Agustín Miravalles. No, no es esta. Este es el chacé. El chacé. Sí, el chacé. Ahí vemos, ahí vemos. Ya vamos con los bastos, ya vamos con los bastos. Bueno, empezamos con los bastos argentinos. Qué bárbaro, qué bárbaro, ché. O Las Cuagas. Era un Las Cuagas que salía de Isla Patrulla, ché. Bien. Ahí veíamos a José Las Cuagas. Salió rápido porque nos entretuvimos un poco con la... Ahí está la reiteración. Entonces la primera monta de los bastos abiertos. Medio desacomodado, quiere volverle, perdió un estribo y bueno, cumplió su monta así de esta manera. José Las Cuagas, entonces, de Isla Patrulla, 33. Exactamente, el hombre que tiene tres puntos. Tres puntos realmente, el hombre con José Las Cuagas, el hombre de Isla Patrulla, 33. Se viene ahora Mariano Viñoli, el hombre de Salto, que tiene 6.75. Vamos a... Hay que repasar la tabla de posiciones en la categoría bastos argentinos. Nueve puntos para Zamacona. 8.75 para Tavares. 7.25 para Gustavo Gardiner. 7.25 para Balenari. 6.75 para Viñoli. También Ignacio Otero, 6.5. 6 puntos para Joaquín Ostegui. Ahora se viene la monta de Mariano Viñoli, el hombre del departamento de Salto. Y se prepara Carlos Bordenave de la ciudad de Paysandú. Vamos a ver qué sucede entonces con esta monta. Caballada de Gonzalero. Sí, señor. Estamos ya... Artillo Rocha. Exactamente. Estamos con la sinquerencia, sí, de Luis González de Rocha. Para estos primeros cuatro potros. Y se viene... Después... Después tenemos los diablos de Martínez y Meirel, cuatro potros. Y cierre la patria y coraje de Velázquez de Rivera. Exactamente. Vamos entonces con Mariano Viñoli, el salteño. El hombre de Salto, ¿eh? Se viene Mariano Viñoli. 6.75 para este jinete que sumó el sábado y sumó ayer, ¿eh? Tiene 6.75. Preparamos esta monta, ¿eh? Recuerdo de Cotito, no sé si será pariente o será hermano de Cotito Viñoli. Aquel jinete que fue campeón en esta categoría hace unos años atrás aquí en el Prado. Y que partió para siempre en la vida. Así que es nuestro recuerdo, uno de los muchachos jóvenes que vino de allá de Salto, precisamente. Y que seguramente debe tener mucho que ver con este que está montando. Se viene Mariano Viñoli. Se prepara Carlos Bordenado y Fernando Cerecer. Fernando Magalá, ¿eh? ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda, sí, señor! ¡Espectacular! Con elegancia. Bien jineteado, bueno. ¡Opa! Bien jineteado, Pocho. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver la reiteración. Me gustó esta. Es mojándola, porque acá hay vuelta, hay vuelta. ¿Tiene que haber? ¡Ay, vuelta de honor en el Prado para Mariano Viñoli! ¡Qué linda, Monta! ¡Qué linda, la verdad, eh! La verdad que Mariano Viñoli, 6'75 y está sumando más de 5 puntos ahora. ¡Ay, vuelta de honor! Bueno, entonces, para Mariano Viñoli, lo decía justamente Miguel Ángel en el comentario, que era muy buena realmente esta monta, ¿eh? Muy buena esta monta. ¡Qué linda, señor! ¡Qué linda, señor! ¡Qué linda, señor! Sin querencia de Luis González de Rocha, ¿eh? Saludo grande a Glenio Magalá. Ella en la Estancia seguramente va a venir este fin de semana. Bueno, lo esperamos por aquí para conversar un rato. Magalá de viejo, sabemos que está prendido TV Ciudad. Un abrazo grande para usted. Muy buena transmisión, dice Familia Pombo. Bueno, se va la bandera en las manos de Mariano, este joven paisano que se jugó a su manera. Yo homenajearlo, quisiera, con un verso fraternal. A este paisano cabal lleva en alto la bandera por la tradición campera y el viejo salto oriental. ¡Qué lindo, la verdad, ¿eh? La monta de este jinete de Mariano Vignoli. Un hombre que sigue sumando puntos. Venía 3,25, 3,5. Venía aumentando de puntaje. Y bueno, en lo viva. Ahora ya se va colocando también. Hay tiempo en pila todavía, pero bueno. Ahí tiene que ser la cosa. Vamos con Bordenaba, el sanducero. Primero, allí está Ariel Feo, el tropillero de la caballada, la sinquerencia de Castillo, departamento de Rocha Gonzalero. Se queda a tomar mate dulce en el fogón. ¿Mate dulce? Sí, mate dulce. Ahí está. El saludo para Huguito Dos Santos. ¿Dónde está Huguito? ¿Acá en el Prado? Veníte a la rural, veníte a la criolla. Capaz que pedís una volada acá. Bueno, un abrazo fraterno para vos. Gracias por las imágenes, por las fotos que nos hacéis llegar. La verdad que es muy bueno. Un saludo a la distancia para mi hija en Barcelona, que también dice qué lindo que hable ese niño, qué divino que hable ese niño. Sí, la verdad que se expresó con mucha claridad un futuro jinete, sin duda alguna. Sin duda alguna, un sentimiento. Además, como estaba vestido, ni hablaba. También hago extensión el mensaje para mi madre que también remarca el saludo de lo bien que hable ese niño. ¿Cómo andás, Yamandú? Yamandú Llanes, allá por Canelones, estará con la familia, siguiendo la transmisión. Un abrazo grande para ti también y para toda la familia. Un saludo. Lo hacemos extensivo. Qué lindo, ¿eh? Qué linda, ¿eh? Qué linda, no está así. Me estuvo faltando por tu capa. Le puse los pierros con él, me vi. Un hombre que estriba largo, ¿eh? Vemos la reiteración. A borde, ¿no? Qué lindo cómo festeja, ¿eh? La verdad, qué lindo. Como sacándose la bronca. Sí, sí, sí. Sí, me fue bien, dijo, ¿no? Sí. Un hombre, pierna larga. Le puse los pierros allá adelante, ¿ve? Bien puesto siempre. Le da la rienda, ese equilibrio en el revén que trabaja con los estribos. No sé, quedó en la vuelta allí. No sé qué decirle, ¿eh? Pero me disgustaría. ¿A usted le gusta? Puede decirlo. Ahí se quedó un poco, ahí se quedó. Aflojó un poco el postro. No creo que le vayan a dar. Un saludo muy especial para mis tíos ahí en las piedras. A Rubén, a Iris. Che, prepárate el mate, Rubén. O algo rico que vamos por ahí. Mirá que somos unos cuantos, ¿eh? Aquí vamos a ganar un corderito, por lo menos. Ahí echando el rebequito frente palita. Echa las espuelitas y es campeón, señores, en esta categoría. En Fernando Magalá. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, Miguel Alte. Qué linda, Miguel Alte. Sí, sobre el final. Qué linda. No salió muy bien. Entradas. Se gastó mucho la gineciada en la... Salió por derecho medio ligero. Bueno, el hombre cumplió la monta. Ve aquí. Ve aquí que salió. Ahí pierde la gineciada porque son pocos segundos y esto no hace una gineciada brillante porque se va por derecho medio y rastro. Entra a enojarse allá sobre el final de la gineciada y rinde, pero tendría que haber rendido todo el tiro. Entonces le resta poco. El último potro de las inquerencias, Luis González. Ahora entramos con la tropilla a los diablos de Meireles y Martínez de Paysandú. Atento estancia de inmigrantes, Javier del Valle, a toda la familia por ahí. Se viene Alberto Zaner de Capilla del Sauce de Florida, un hijo de esa tierra. Va a montar en el primer potro de los diablos de Meireles de Paysandú. Bueno, la vamos a dedicar a toda la gente de Capilla del Sauce, a Cantalicio de la Sobrera. Entonces, un abrazo grande, Cantalicio. Toda la gente, Gautio Rivero, toda esa paisanada de allá, de Capilla del Sauce. Aquí está su pollo. Me dice Dula Cortella si voy a usar sombrero. Hasta que no tenga casco, no, protección, no lo uso yo. No, me gustó, pero no, no. Pero, ¿cómo andá Gonzalo? Un abrazo grande, fraterno para Gonzalo. Mira, ¿só que dónde estás? ¿En Tacuárez vos? ¿En Montevideo? ¿Dónde estás? Vos sos un hombre que andá por todo el país. Y fuera de frontera también. Un abrazo grande. Dice que cuidemos la garganta. Che, muchas fotitos, pero no sale nada de eso, ¿eh? Dice que bueno para la... ¿Para la garganta? Sí, para la garganta. Y este muchacho vuelve a hacer, ¿no? Sí, se viene ahora Alberto Zaner. Alberto Zaner, de una vuelta de 5'5 ayer cayó el sábado, son los puntos que tiene. Mirá, 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 mirá. Y se para la tribuna, y se para, y se para, y aplauden desde su casa, y observan lo que es la geneteada, y ahora lo van a ver en la reiteración, y vamos a ver atentamente, a ver qué sucede. Pero me gusta, Miguel Ángel, me gusta, Miguel Ángel. Es buena, es buena. ¿Eh? Qué linda, ¿eh? Es buena. Pero me quedo con gana, no sea malo. Es un pechero. Es un pechero. El hombre de Capiza del Sauce, departamento de Florida, floridense tenía que hacer para dar la vuelta de honor. ¿Qué quiere que le diga? Buenas. Floridense tenía que hacer el hombre. Un abrazo grande para toda la familia, para todos los que están siguiendo esta transmisión, esta gigante transmisión. Hasta mi tío Rubén se paró para festejar, y se mandó también allá en Canelones. Todos se pararon a aplaudir la vuelta de honor. Qué jugador. La verdad, espectacular. Fue bueno, fue bueno, fue bueno. Sí, señor. La emoción que llega el Prado. Y está subiendo, está subiendo todo el nivel de la geneteada y todo, ¿eh? El espectáculo y el entusiasmo del público. Y los jinetes que son buenos, indudablemente, y la caballada, ni qué hablar. Espectáculo tremendo. Fabián Zayana y este muchacho... Se viene ahora Gustavo Gardiner y va tercero en la categoría gasto argentino. De la vuelta. Capilla del Sauce, toda va ondulando en la bandera que la lleva a su manera, Zaner, y ya la acomoda. En realidad, que no pueda las tradiciones camperas. Yo homenajeo a mi manera a este gaucho en su motivo. Afirmamos en los estribos y hace honor a la bandera. ¡Eh, grande! Así lo pintó Miguel Ángel. Qué brutal, es brutal. Estamos con la tropilla de los Diablos de Meireles y Martínez de Paysandú. Se viene Gustavo Gardiner, tiene 7'25". No dio vuelta a honor hasta el momento, pero estuvo ahí el sábado con 4 puntos y 3'25 ayer, ¿eh? Sí, señor. Se viene el argentino, se viene el hombre de Coronel Suárez. Atento, República Argentina. Atento, República Argentina, porque va tercero Gustavo Gardiner. Está a menos de 2 puntos del primero de Aníbal Zamacona y está a 1 punto y poquito de Eduardo Tavares, que va segundo. ¡Qué cherofa buena! ¡Qué cherofa también, eh! ¡Hombre, jinete! Vean cómo trabaja con elegancia. Es toda elegancia este hombre. Bien jineteado ese pocho. Faltó, quizás un poco, ¿no? Quizás faltó un poco de pocho para el Gardiner. Fue un hombre elegante, imagínate. ¿Vemos la reiteración? Vean cómo en pecherofa buena allá en el tronco del pescuezo. Notable, trabajando con el Revenca, haciendo equilibrio en la lonja allá arriba y poniendo los guiarritos. Bien, bien trabajado ese pocho. Se fue por derecho, seguro. El hombre se ilusió más, pero bueno, es elegante. Se viene ahora el hombre que va primero en la categoría Bajo Argentino. Se llama Aníbal Zamacona, de Ederó. Y teniendo en cuenta que observó las jineteadas que dieron vuelta a honor, este hombre, que tiene 9 puntos, seguramente se la va a salir a jugar, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con este hombre de Ederó, de República Argentina. Aníbal Zamacona tiene 9 puntos, ¿eh? En algunos minutos nada más vamos a tener el contacto de Alfonsina Maldonado. Mientras que estamos atentos a seguir la jineteada de este hombre de Ederó, ¿eh? Que dio vuelta de honor el hombre de Ederó, hizo 5 con 75. Está todo listo para dar la orden del capataz de campo. Está todo listo para que suene la campana y al sonar la campana el hombre va a salir. Ahí está la orden del capataz de campo y ahí está la campana para Zamacona. Vamos a ver cómo le va. Es un especialista en la categoría basto argentino. Es una categoría bien de ellos, ¿eh? Y tiene muchísima experiencia. Atento, Ederó. Cómo se están preparando Ederó para observar esta monta. Que viene el Iba el Zamacona. Ahí lo vemos, ¿eh? Es bueno también. Es bueno. Pone los levitos atrás de la cinta y adelanta la punta de la paleta, ¿eh? Qué linda monta, sí. Se fue por derecha, se fue por derecha también. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la reiteración. Sí, señor. No rindió el caballo lo que tendría que haber rendido. Vemos ahí. Dale, cobo por cobo, de todos lados. Es buena también, ¿eh? Mire que anduvo medio afuera el recabo un momento, medio afuera el basto. Volvió a sentarse bien, pone los estribos adelante. Después lo busca allá atrás también un poquito. Lo va pateando siempre, trabajando con el revés, que es una linda fineteada, ¿eh? Suba puntos a Maconi. Ahora sí nos vamos al contacto con Alfonsina Maldonado. Estoy con Mariano, que es la primera vez que lo tenemos acá en esta Vuelta de Honor. Voy a dejarlo a él que me describa qué siente de estar acá. Cuénteme, este hombre salteño. La verdad que no sé qué si, no contento. Estoy, bueno, más que contento por una Vuelta que no la pensaba. Digo, con Benilla era un sueño cumplido. Y, bueno, esta Vuelta está de llapa. Está de llapa, ¿no? Usted se la ganó. Si estuvo ahí sudando la gota gorda como loco. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero no habíamos pensado que había andado en la Vuelta. No cruzaban en la cabeza mía. Qué lindo, qué linda esa sorpresa porque a uno le levanta el ánimo. ¿A quién le va a dedicar esta Vuelta? Bueno, gracias. Y para mi madre, mi padre en Salto. Y, bueno, toda mi familia, mi señora en Pueblo Ferreira, mi suegro y todo el Pueblito Ferreira también. Un beso para todo el pueblo, todos los salteños. Y el abrazo, no sé si usted sabe que hay un abrazo, ya lo sabe. Está el abrazo de Alfonsina Maldonado, el abrazo de la Vuelta a honor para que todo salto para el pueblito, ¿no? Y que hablar, transmita a través del abrazo de Alfonsina la alegría de este joven jinete. De Mariano Viñoli, el hombre de salto, ¿eh? La verdad, muy lindo lo que se vive realmente en el ruedo y lo que transmitimos a través de esta imagen para no perderse absolutamente nada. Realmente muchísima emoción. Estamos viviendo en esta tercera jornada de jineteadas donde la Vuelta a honor de Mariano Viñoli y otras también que se están recitando en otras muy buenas montas. Está levantando lo que es esta jornada, ¿no? La verdad que la Vuelta de Alberto Zaner fue espectacular. Se viene el último potro de los Diablos de Meireles y Martínez. Viene Agustín Balenari, el hombre de San José Feliciano de Entre Ríos, República Argentina. Se prepara también Óscar Gatica e Ignacio Otero. Eduardo Tavares, que va segundo, y Joaquín Ostegui. Puntos oficiales, ¿eh? Estamos manejando puntos oficiales de la jornada de ayer. Lo que marcamos la tabla de posiciones en ese sentido. Un saludo grande para Fabián Zaner de parte de Muñeco de Blanquillo. Bueno, hacemos extensivo el saludo. Gracias realmente por estar ahí, ¿eh? Bueno, se viene. Va a llenar. Difícil, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Bueno, 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 bueno. No pasó nada, Felipe. No, bueno, bueno. Agual difícil, renegado en la rienda. Claro, ¿sabes? Vemos la reiteración. Impresionante. Tremendo foto también. Es muy difícil de andar. Vea usted. Esos kits de paleta que le hace. El hombre trabaja. Qué lástima. No sé si la pasó a terminar, la ha ginesteado, ¿no? Ahí es donde sonó la campana. Por ahí sonó la campana. Sí. Fue el último potro de Los Diablos, de Meireles y Martínez. Ahora viene Patria y Coraje, de Gustavo Velázquez, de Rivera. Mientras mantenemos contacto nuevamente con la Alfonsina. Porque si está Alfonsina, hay vuelta de honor. Le estaba diciendo a Alberto que mientras estaba mirando su monta, estaba con Mariano por hacer la nota y los pelos se me pusieron de punta de ver su gineteada. Gracias, gracias por esa gineteada que nos brindaste a todo, a todo el país. ¿Usted cómo la sintió? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por las palabras. La verdad que no la conocía mucho la yegua, pero... Está, salió, pero no iba muy aliviado. Y bueno, tal, yo qué sé, son cosas lindas de la gineteada. Está emocionado. Está emocionado. ¿A quién le vas a dedicar esta vuelta, Alberto? Tus primas en un rato me van a mandar la foto que estamos acá en la vuelta. Sí, para todos los compañeros, para mi familia, para todos los amigos que mandan mensajes, muchas gracias. Y bueno, esperemos seguir bien, ¿no? Muchísimas gracias. Te voy a dar el abrazo que vos ya lo recontra conocés. Ahí está el abrazo de Alfonsina Maldonado. Bueno, estamos esperando indudablemente la monta de Gatica, mientras que sentíamos ahí la vuelta al norte de Agustín Balenari, ¿no? Agustín Balenari, el nombre de San José Feliciano de Entre Ríos, que había sido tremenda monta. Y estábamos dudando si había, sonó la campana antes de su caída, cuando estaba ahí en ese momento preciso, y quedamos en duda. Habíamos comentado realmente que había sido una notable gineteada, de que no haberse caído, pero bueno, se ve que visualizaron la gineteada, ahí actuó el bar, y seguramente se vio que el hombre, antes de la campana, pudo tener justamente y permitirle esta vuelta. Recién veíamos la entrevista a Fabián Sán, así que el muñeco de blanquillo le va a estar aplaudiendo de pie también, allá en la estancia del inmigrante Nicao Larque también. Ahí sale Gatica, con el potro de patria y coraje de Gustavo Velázquez de Rivera. Bueno, rindió poco. Entran los apadrinadores, trabajo cumplido. Un animal liviano, vean. Medio ágil, no muy ágil tampoco. Se fue por derecho. Poco lucimiento le dio al muchacho. Porque en realidad se fue medio encarrerando para adelante nada más. Para adelante nomás igual. Ahí se va. Va a llenar y tres banderas. Lleva en el alto flameando. Porque ya está proclamando nuestra tradición campera, derribando la frontera fuerte común en Dubái. Las va paseando por ahí con su fibra campesina, llevando la de Argentina, la de Brasil y Uruguay. Muy bueno, muy bueno realmente. La primera vez que un genete en este Prado hace flamear las tres banderas. La de la facia grande. Qué lindo. Sí, hombre que se retira el domingo, ¿no? Se retira el domingo. Exacto. Bueno, qué lindo. Sí, había comentado que iba a retirarse. El mejor de los recuerdos va a quedar seguramente en Gustavo Vallenario. Imaginate. Se viene ahora Nachito Otero en palique número uno. Se viene Ignacio Otero, el hombre de Sarandí. Hombre que dio una vuelta de 6,5 ayer en la categoría basto argentino. Cayó el sábado. Este es un gran jinete. Hasta el último día, este hombre, recuerden, va a estar en los primeros lugares y va a estar definiendo la categoría. Si les toca a Potro, el hombre va a tener una muy buena faena. Se viene el hombre de Sarandí, de Durán. Se llama Nachito Otero. Ignacio Otero, ¿eh? Si dio vuelta a Sanger, dice que le va a dar la vuelta, porque ayer le pasaron a los dos. Ayer dieron los dos. Ayer hablaron con la cocina a los dos. Los vecinos. Claro, los vecinos. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Nachito Otero. Palique número uno. Se prepara Eduardo Tavares y Joaquín Ostegui. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Se lo llevó en la rienda. ¿Cómo lo sacó? Mirá, mirá. Qué barbaridad. Mirándolo, ¿no? Qué vagual difícil este. Qué brutal. Fue carpeteando cuando quiso acordar y volvió en la rienda. Vea usted. Vea cómo le da la cabeza a la rienda. Siempre buscando que el hombre se afirme en la rienda. Ahí está. Le sacó las dos riendas, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro. Estos son animales conocedores. Le sacó las dos riendas. Luchó a Nachito Otero, ¿eh? Vamos, Costado y ahí. Bueno, se vino abajo. Se viene ahora Eduardo Tavares. Va segundo Eduardo Tavares. Atento a esta monta que está a medio punto de Zamacona, ¿eh? Zamacona no dio vuelta. Si este hombre da vuelta, queda primero. Está Aníbal Zamacona con nueve. Eduardo Tavares con ocho setenta y cinco, según el registro. Hasta la faena de la jornada de ayer domingo, ¿eh? Está atento mirando Tavares y atento mirando Zamacona. A ver cómo le va a este jinete. Hay que tener en cuenta también que otros jinetes que Balenari dio la vuelta también. Y eso le va a permitir seguramente estar en los primeros lugares. Bueno, le faltó posto, ¿eh? Faltó posto esta vara. No se pudo lucir. Muchacho de pierna corta venía jineteando bien. Jineteó bien durante todo el tiro, pero el posto no rindió. Se vino por derecho nomás. Ve usted que ahí nomás, ahí nomás. El hombre tratando de atajarlo con los fierros, pero no fue grande la cosa. Cumplió la monta, va haciendo punto también, por supuesto, ¿eh? Es campero el muchacho, le da la rienda, trabaja con el Revenki. Pero no vale, por una vuelta de honor no da. Después de ver la monta de Zamacona, también la monta de Tavares y de Gardiner. Y con la vuelta Agustín Balenari. Balenari seguramente va a quedar en primer lugar. Niki a hablar, por más que suma Zamacona y Tavares, pero tiene 7.25. Estaba a menos de dos puntos del primero. Dio vuelta a honor seguramente. Se va a colocar un poquitito más arriba Balenari, teniendo en cuenta lo que se puede ver en estas montas, ¿no? 7.25, 9 de Zamacona, 8.75 Tavares, 7.25 Gardiner. Así que se va a subir algún escalón como para quedar primero para mañana vivir la cuarta jornada de Jinete. Se viene la última monta en la categoría Basto Argentino, la última de la tarde. Cae la tarde, ¿eh? Hermosa tarde hemos tenido también. Sí, la verdad, espectacular, espectacular. Ya un poco fresco también, medio refresca esta recita. Está fresquito, sí, ¿eh? Y señor, está bueno para una torta frita, mate amargo. ¡Uy, no sea malo! Usted que ha pasado un día sin comer. No está malo. La verdad, ¿eh? Ya va a ver, ya va a ver. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Palenque, número 3 para Joaquín Ostegui. Tiene 6 puntos este hombre, ¿eh? Ojo que también con una voltita de honor queda arriba, ¿eh? Se coloca arriba también. Es campeón, el hombre, este es el hombre más campeón que hay. Es veterano, pero un tipo que maneja la rienda y las escuelas con una elegancia suprema, ¿eh? No le dio el pocho, no rindió el pocho. Los pochos han rendido pocos después ahí. Bien, señores, esta fue la última monta en la categoría Basto Argentino, la última monta de la tarde. Ahí vemos la reiteración de Joaquín Ostegui. Una salida linda, después se fue apagando el tornillo. Quedó allí nomás, medio por derecho. Unas venidas en la rienda, pero el hombre lo fue llamando siempre. No rindió mucho como para que el hombre sacara una vuelta de honor. De todas maneras, son puntitos que va acumulando el jinete. ¿Quién quedó para atrás? Ah, está acá en pelo. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Ahí está, un chaqueño, ¿eh? Sí, señor. Domingo Benítez Federal, Entre Ríos. Sí, señor. Este fue el que despechó el palenque con la pierna. Salió mal. Se lo dieron de vuelta. Vamos a cerrar con él entonces. Se viene Domingo Benítez. Tiene dos puntos el hombre. Es la categoría internacional en pelo. Estamos viviendo la 97ª semana criolla. En esta jornada de lunes 25. Cierra la jornada de hoy. Tercera jornada de geneteadas, ¿eh? Ahora hay mucha expectativa a partir de las próximas horas. Un buen descanso en estos jinetes porque mañana es el último día de estas tropillas. Mañana martes. Después hay un cambio de tropillas a partir del miércoles, Danubio. Te digo por la duda. Vos que sos gran jinete. Y después, ni qué hablar, vamos a tener lo que es las nuevas tropillas, teniendo en cuenta que el viernes santo vamos a tener un programa especial, por supuesto. Seguramente, seguramente, repasando lo mejor de la semana, no van a ver montas en el ruedo. Pero si usted quiere buenas montas, vívalo a través de Teleciudad. Palenque, número uno, ahí va a salir, entonces, Domingo Benítez. Sí, señor. ¿Cómo se va a mover esta tabla de posiciones en la Internacional en Pelo, teniendo en cuenta la vuelta de honor? Por más que Leandro Urquiza tenía 3.5, Benítez tenía 8. Dio vuelta de honor Benítez. Miravalle no sumó demasiado. Gracias a los cientos de mensajes que nos hicieron llegar a través del 099-312-098 de Islas Canarias, de Tenerife. Somos Jorge y Alejandra y los seguimos desde lejos también. Saludos desde España, de la familia Pedro Ancini González, desde Maldonado, San Carlos de Mataojo, también un saludo muy grande. Saludos desde Mataojo, saludos también desde el departamento de San Ramón, familia Martínez. Un hermoso programa de Empalme Olmo, de Canelones también. A la gente que saludó de Rivera, Manuel Pereira. A la gente, a Rodi de Soriano, también desde Salto, de Agustín de Mora, también y familia. A la familia también de Paso Severino, Bellavista. También la familia Monzón, el deseo de buena jornada. A la familia Torres Brito también, de Mercedes Soriano. En fin, son muchos también. También desde Guichón, la familia Collán Fagundes. A Julián González también, el saludo. También gracias por estar ahí. Desde Trinidad Flores, saludo de familia Zaragoza. La salud de Pampa García y familia, desde Florida. Ricardo y Macarena, también de Durazno. También de Cerro Chato, Paisandú, Willy Ferreira. También de Cerro Chato y 33 familia Martínez y Señora. De Sao Paulo, de Sao Paulo, de Brasil, de Majo y Douglas. Gracias por el saludo. También Aldo de Goñi, Departamento de Florida. Saludo, gracias. Me estoy quedando sin garganta. Tanto saludo, pero qué placer tener, gritar estas vueltas de honor. Para todos aquellos que están observando a través de TV Ciudad, todo lo que pasa en el Ruedo Central de la Rueda del Prado. Este lugar histórico también de la Gineteaza. Ya vamos llegando a los 100 años. Del ruedo más grande de la tradición oriental, como le dicen. Madre de fiestas en América Latina, porque no hay fiesta de tanta edad. Creo que en la Argentina puede haber alguna, como la fiesta de la Arañá o alguna de esas que tenían muchos años, ¿no? Pero tiene desde el año 1925, calculo ya hasta ahora. Así que en el 25 estamos celebrando los 100 años por acá. Sí, señor. Dicen que faltaron dos o tres años que no se hizo, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia y algunos años antes. En el 26. Por la época del 50, por ahí un par de años que se suspendió. Tenemos que averiguar bien, ¿no? Allí salió el argentino. ¡Gineteada cumplida, eh! Ahí está, gineteada cumplida. Sí, señor. Gineteada cumplida. Veterano. Venite. Estudio para la gente de Federal de Entre Ríos, que están siguiendo la gineteada. Se salió pateándose los fierritos, ¿eh? Trabaja el zurdo con el revén, que qué lindo. Se va pateando los fierros en este caso. Y le va a ganar el hombre a fuerza de garra, de corazón y de coraje, sí, señor. Y allí termina la gineteada. Es el domingo, Benítez de Federal, allá en la punta de Entre Ríos, casi. Estamos a cinco minutos de las seis de la tarde y ha finalizado la tercera jornada de gineteadas en esta noragésima séptima edición de las criollas aquí en la rural del PRA. Un día realmente espectacular, ¿eh? Realmente. Vamos al contacto con Alfonsina Maldonado. Cerramos este ruedo acá con este hombre de a caballo, Agustín. Pero qué gineteada también se mandó este hombre que tiene mucha experiencia. ¿Cómo está? Bien, bien. Como dije ayer, contento. Contento de estar acá y de venir a algo tan importante para mí, como lo dije ayer, ¿no? Así que, bueno, tratar de estar bien, contento y que se dé lo que Dios quiera. Pero que se dé la mejor manera, así que, bueno, contento por eso. Este es otro de los jinetes que comparte su experiencia con los más pequeños del ruedo. Da gusto verlo ahí, acompañarlo, enseñarlo, así que gracias también. No, gracias a los gurises, a todos los chicos. Esto me hacen sentir medio viejo, pero me hacen sentir bien. Y son re jinetes, así que no, es un gusto estar acá compartiendo con ellos y con todos, ¿verdad? ¿A quién le dedicamos esta vuelta, Agustín? Lo mismo de ayer, a mis padres, al Tapechaná, a Pablo Bassini, a mi esposa, a mis dos hijos y nada, feliz, feliz. Y vamos a cerrar este día con un gran abrazo. Yo acá con los teóricos. Ahí está el abrazo de Alfonsina Maldonado, el abrazo de la vuelta de honor. Señores, les cuento, atención productores, los envases de los productos veterinarios que se utilizan durante la vacunación con la lafiebre aftosa deben depositarse en los centros de acopio del CEV Ganadero, Cámara de Especialidades Veterinarias, para una gestión adecuada de estos residuos. Puedo consultar en su centro de acopio más cercano o con la Cámara de Especialidades Veterinarias vía WhatsApp. Anotá este teléfono, 092-600-507 o a través de www.cev.ui, Cámara de Especialidades Veterinarias. Estamos dejando atrás justamente lo que es esta jornada geneteada con unas cuantas vueltas de honor. Lindo, lindo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más, ya cerrando esta jornada. Jardín de las Mascotas ¡Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso! Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, ¡muy pronto! Desde la asunción de Javier Milley en Argentina, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más al tiempo que cae la popularidad del presidente. ¿Quién está pagando el ajuste y quiénes se benefician? Hoy en Sin Fronteras, 100 días de Milley. Sin Fronteras, hoy, 22 horas. Les invito a explorar el universo de la tecnología. Porque la tecnología está más cerca de nosotros cuando entendemos lo que hay detrás de ella. Conexiones, un espacio para pensar el futuro hoy. Conexiones, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Cocina Uruguay, ¡muy pronto! MBD Noticias, edición central. La información de Uruguay, la región y el mundo. Los hechos más destacados y sus protagonistas. Noticias, móviles y columnistas para brindar contexto y análisis. Conducen Martín Rodríguez y Natalia Nogués. MBD Noticias, edición central. Lunes a viernes, 19 horas. ¡Mirá la realidad! Valeria Tanco recorre Montevideo reflexionando sobre la identidad de la ciudad y sus habitantes. ¿Qué aspectos permitan reconocernos y distinguirnos como montevideanos? ¿Cuáles son las características que le dan un aire propio a la capital del país? Historias, lugares y hábitos que nos generan vínculos emocionales, de pertenencia y que nos identifican. Rasgos. Jueves, 22 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Flores Infante, JP y Agustina Alves te acompañan, informan y entretienen por las mañanas. El estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva. Lunes a viernes, 9 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas. El encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas. Culturas realmente espectacular. Y además se viene manteniendo, y eso es importante. Alfonsina, nos despedimos de vos. ¿Cómo la viste la jornada de hoy? Desde ahí del ruedo con unas cuantas vueltas de honor. Nueve vueltas de honor, ¿eh? Oh, mirá qué ternura. Mirá qué ternura. Bueno, especiales hasta mañana. Yo me despido de esta forma del ruedo. Miren qué cosita me encontré acá. Y creo que lo apreté demasiado en un momento porque le di muchos besos. Así que hasta mañana a todos los esperamos a partir de las 2 de la tarde en vivo. Yo me quedo acá comiéndole los cachetes to gordos. Gracias, Alfonsina. Gracias. Divina. Divina, ¿verdad? Es mágico el trabajo que hace Alfonsina en el ruedo. Ni qué hablar. Ese abrazo que transmite tanta alegría a todos los jinetes que dan la vuelta de honor. Y que ya se formó un clásico que además se lo piden. Señores, antes de cerrar, vamos a repasar, Miguel Ángel, si te parece, lo que tiene que ver a las vueltas de honor en cada una de las categorías. En basto oriental, Diego Castro dio vuelta de honor el hombre de Caraguatá, departamento de Tacuarembó. También lo hizo Marcelo Medina, el hombre de Carreta, Quemada. Y Ramiro Martínez, el hombre de Punta del Sauce, departamento de Flores. Tres vueltas de honor en esta categoría. En pelo, una vuelta de honor para Juan Meireles, el hombre de Piedra Sola. En la categoría internacional, en pelo, dos vueltas de honor. La de Leandro Urquiza y la de Carlos Venia, el hombre de Cerro Colorado y Capón Alto de Rivera. Dos uruguayos compitiendo contra argentinos y brasileros y dieron vueltas de honor. Y en la categoría basto argentino, una se fue para Salto, para Mariano Viñoli. Primera vuelta de honor de este joven. La otra fue para Alberto Zaner, Alberto Fabián Zaner, el hombre de Capilla del Sauce, el departamento de Florida. Y la última para Agustín Valenari, el hombre de San José Feliciano de Entre Ríos. Dos uruguayos, un argentino. Dieron vueltas de honor en la categoría basto argentino. Nueve vueltas de honor, realmente. Muchísima gente y muchísima gente que ha llegado hoy aquí a la rural del Prado. Muchísima gente también que nos mira a través de TV Ciudad y los mensajes que siguen llegando a través del teléfono de la producción. ¿Nos vamos? Nos vamos. Buen descanso. Buen descanso. Mañana a las 14 horas, minutos antes de las 14 horas, la cuarta jornada jineteada en la 97ª edición de Las Criollas del Prado. Que pasen muy bien. Buen descanso. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!